muy bien un saludo a todos otra vez aquí estamos para analizar esta vez la facción de los enanos que nos ha costado un poco conectarnos y encontrarla en la configuración perfecta para el sonido así que espero que se esté viendo y se esté escuchando perfectamente pues hoy tenemos con nosotros a carlos y a borja bienvenidos a ambos y estar aquí como generales para analizar esta facción de los enanos unos enanos que bueno también son otra de las facciones mitiquísimas del juego de warhammer y que sí que me gustaría hablar un poco más de estrategia no sólo de miniaturas y de unidades que también vamos a hablar sino de estrategia en sí porque a veces además incluso quizá con los enanos es lo más pertinente porque quizá la imagen que tiene todo el mundo no es la de un bloque inamovible de infantería con mucha artillería con mucho disparo y que las tácticas o la estrategia más bien acostumbra ser la de ir disparando mermando al enemigo hasta que este enemigo cuando ya está cerca y está mermado entonces ataca la infantería porque como veremos hoy los enanos pues tienen unas características muy específicas son lentos pero son rudos son tanques es una auténtica infantería pesada tienen mucha tropa también de disparo tienen artillería tanto de torsión como de pólvora no tienen magia aunque tienen alguna cosilla y tampoco tienen unidad de monstruos voladores pero también tienen alguna cosilla como veremos lo que sí que no tienen es caballería aunque bueno así que hay una máquina de guerra que está categorizada como tal pero bueno sin más dilación paso a presentar a mis compañeros de hoy empezaremos por borja borja me gustaría que te presentarás un poco que nos digas cuánto hace que juegas con con enanos y por qué enanos bueno hola a todos eso y borja alias borja mer como pusieron en el instituto yo empecé con 13 años cuando vi un reportaje de una página en una hobby consolas creo que era guau y salía una foto sí sí de un dragnaut de los lobos espaciales enfrentándose a un devorador de almas el de la cara de demonio no del gorila espacial de dragon ball y debajo te venían como las facciones en pequeñito y te venía una pequeña explicación y yo soy muy como el joker de esto aquí me gustan los pequeños detalles y tal y me quedé me llamó mucho la atención y a las dos semanas así salió el es coleccionable de la altalla y ya empecé con eso y ahí descubrí que dos amigos míos del colegio de toda la vida y sat y diego un saludo que jugaban warhammer pero vamos y sat con su ejército de condes y uno entero de glorioso metal de elfos oscuros y diego imperial acérrimo y al poco salió la sexta edición y decidimos en plan de bueno esto tengo que jugar con los coleccionables y tal y nos partimos un poco las listas voy a intentar abreviar porque por favor al final yo quería orcos y goblins vale un gran cambio y un colega mío no es que él tiene tela esto aquí hay unos plot twists que vais a ver y un colega mío dice no se lo quiero yo y tal y yo era en plan de va yo aquí cuento más mejor así que yo me sacrifico por el equipo no tengo problema y estaban hombres lagarto y escabens caray a mí me gustaban los bichos raros sí a mí me gustaban las criaturas y tal y sólo había una tienda en orense y uno de los dueños llevaba escabens y me cogió así bajo su bajo su ala y me dijo vente conmigo y yo te guiaré sí sí y claro en primeras me gustaban mucho de hecho ya de aquellas decía joder que me parece como un reflejo de cierta parte de la sociedad humana que hacen apuñalan al que sea para trepar y tal y a rosario al principio me gustaron mucho tengo que decir la gocé muchísimo jugando con él pero ya cuando tienes ya una idea global de lo que es todo el juego es una idea de todas las facciones y me acuerdo en concreto de un relato que venía los fascículos y que hasta me tendrás que corregir tu ruger si no es así creo que era la traducción del del de la redacción original de donde salió charnel congres puede ser que era de william king sí sí la charnel congres era de la novelita esa no sí es de josh reynolds pero pero viene de un pero previamente exacto sí pero viene exactamente sí de un de un relato muy corto de william king correcto vale pues eso venía en los fascículos y me acuerdo hoy lo de manfred el gran el adorado manfred maravilloso que dios lo tenga en su gloria hombre sí sí que he hecho sigmas lo tenga para siempre es que era como que se volvía niebla como de drácula y entonces gotrek un tío que se llamaba gotrek y félix y yo como que félix como se va a llamar félix en fin luego te lanzaba el hacha atravesaba la niebla y se oía un grito de dolor no sé qué sí 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 y veían el hacha se clavaba pues donde fuera sería una pared digo yo porque no importa la reventaría y y había sangre donde había atravesado la niebla y yo te dije yo hostia este gotrek y le eches es este y yo empecé a mirar y tal y pim pam y a mirar más pero hasta que es un enano hasta que es un matador vale y estos matadores aquí es peña que sé que si sufren de eso no vamos a buscar una muerte gloriosa en combate voy a repetir muerte gloriosa en combate en combate luego volveré a coger esto y ya empecé ya me compré el libro y el libro de sexta me pareció de los enanos que era común barbas largas que te explicaba todo y digo como contando todo alguien grande tú eres un nuevo que no tiene ni idea yo te voy a explicar aquí cómo va y me fliparon y ya me compré la casa de monta los como te dé la gana con ballestas armas a dos monta la cara de aquellas eres un venas montabas cada uno de una forma me llegué a comprar un cañón el señor enano este brutal con el hacha a dos manos y y bueno conseguí jugar un poquitas partidas porque claro no ya no me dio tiempo a tener un ejercicio en condiciones luego llegó séptima quedamos un poco así nos desencantamos un poco digamos realmente no lo dejamos porque ahí descubrimos el único genuino maravilloso e inigualable hero quest y estuvimos jugando al hero quest y aparte diego el de los ingresos hacía en el máster y basaba todo en warhammer entonces como que nunca lo dejé de él y luego cuando ya tuve acabé mi época académica y tal llegué conseguí trabajo en barcelona y fundía por una tienda que de rullé conocerá ahí por la zona donde hay una cosa que se llama largo del triunfo si es el triángulo friki que se llama enfrente una tal gigamés un poquito más arriba y entro allí y los colegios los tomos recopiladores en tapaduras de gotrick y felix tenía pasta no tenía ataduras de ningún tipo de gesto para sacar y digo como que ha salido un y venía un tocho nuevo y digo como que ha salido una nueva edición sí sí toma el megatocho de octava de trácatelo y digo me lo trago entero dámelo a mí y luego me cambié a madrid y en madrid jugué muchísimo con enanos ahí explote ahí hice el ejército entero de hecho de aquellas me acuerdo de ir a la workshop de bernabéu y hacer y pedirlos en martilladores de metal o sea que aún estaban los martilladores de metal los matadores y tal y me acuerdo jugar muchísimo gozarla encontrar un grupo de gente y decía esto seguirá jugando la gente lo de siempre gente ahí a barrer siempre y en tu trabajo siempre hay gente que ha jugado barja te lo claro y que sí 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 que lo lleva en secreto sí sí o sea fue en sexta donde descubriste fue en sexta donde descubriste que hasta ese momento sólo habías coleccionado los enemigos de los de los enanos escávins y orcos y goblins muy bien lo tengo que decir yo en mi casa puedo montar tengo mi casa escaracochopicos o sea tengo mis enanos tengo mis orcos y goblins y tengo mis a claro claro que es que me encanta los enanos tienen es que podíamos aprender tanto sí 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 el honor el respeto a los ancestros a la gente tal sí 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 muchas cosas con calma pues sí y bueno luego que un poco desencantado de acabando ya de octava porque allí él era me parecía hasta un punto ya tóxico el nivel competitivo y tal y eso que lo comentaba antes a carlos o sea a mí me decían cuántos firocopteros traes ya y yo decía dos y decían ah no es que necesitas cinco o seis para ir medianamente bien a poder ser siete ocho yo y de aquellas que no había ni 3d ni marcas alternativas ni había nada dicho de estos vale 36 euros o sea yo no estoy hecho de oro aquí no no ni ni aunque ni aunque lo estuvieras es que a ver un ejército enano pues muy bien si haces yo que sé si quieres hacer una partida curiosa con con 30 girocópteros pues bien pero de normal a ver bueno ya hablaremos de ello pero cualquier caso os voy a poner aquí estaréis viendo imágenes de las miniaturas de borja que tiene un instagram también una cuenta instagram que se llama la cueva del pincel y así podéis ver pues algunos de sus enanos termina sí lo dejé un poquito así desencantado pero seguí seguí con ellos y al final aquí de vuelta a la a la terriña encontré un grupo la verdad es que de gente más maja que la hostia que bien y volvimos a jugar a un grupo jugando escritos de nuevo lo cometí en el club este de wargames el túnel vigo que juega van a reforje y ahora estamos con pues contó más o menos porque hay gente que aún es muy reticente en workshop es el ya es el mal va de retro pero ya por ahora lo que estoy viendo ya hablaremos pero bueno hasta el día de pues tengo pues hace 20 o 25 años claro si hablabas de la hobby consolas eso ya tiene bueno no sé si aún existe pero yo me la compraba porque mi madre mi madre tenía una tienda de videojuegos justo al lado del cole en esa época tenía muchos amigos y claro la hobby consolas era el era mi periódico pero bueno y aquí al lado también tenemos a carlos otro general enano y también quiero que nos cuentes un poco cómo fue tu amor o si es incondicional o no hacia los enanos en mi caso sí que siento realmente amor sobre todo por algunas de las miniaturas que tienen y ese fue el principal motivo por el que lo hice pero bueno he estado pensando un poco no antes de toda la entrevista y acepto este vídeo como empecé no porque se queda un poco la estructura que sigue y todavía recuerdo que la primera toma de contacto que tuve con el hobby fue en un autobús que iba al colegio iba al colegio en el 99 un compañero mío que que íbamos en el autobús juntos y que él llevaba una revista que era una guaita de su hermano mayor vale yo tendría ahí pues 11 años y he estado buscando en internet la encontrado en la de febrero del 1999 que es una que gran que la portada que en qué número espera no me lo digas no me lo digas qué número es 46 46 puede ser un no es un ángel sangriento no no era 44 entonces 46 ah no me acuerdo cuál era con morheim una de que la portada es un goblín nocturno ah vale vale sí 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 no es como un goblín nocturno y de hecho es que la tengo aquí enfrente como que hace un graffiti encima de white dwarf y pone goblín negro exacto entonces toda la revista está presentando supongo que la nueva gama de miniaturas de los goblins nocturnos bueno en aquel momento fue revolucionario porque eran la creo que era la caja multicomponente y de los goblins nocturnos que era una novedad era un cambio muy bestia y bueno estábamos aquí una un escaneado de la revista y la verdad que era una era una barbaridad o sea que la recuerdo perfectamente me la prestó luego este amigo y la revista la pude ver pues no sé millones de veces que de pronto me explotó la cabeza y dije esto que es no y luego a través de eso descubrí que había otros amigos que también a través de hermanos mayores ya estaban empezando a meterse y bueno yo originalmente soy de córdoba hicimos hay un pequeño grupo seríamos unos ocho sí sí en total que teníamos diferentes ejércitos teníamos pues gente con caos con había uno que llevaba enanos yo empecé con condes vampiros en su momento la primera caja que me compré fue una caja de esqueletos y empezamos a crear pues nuestro pequeño club de amigos jugábamos entre nosotros básicamente en sexta edición luego ya yo el problema que tenía con los condes vampiros es que yo quería disparar yo quería disparar y me atraía mucho el tema de las máquinas de guerra etcétera y fue cuando empecé a ver a los enanos y una vez que empecé a verlo fue como de verdad un amor que desde entonces desde el 99 hasta ahora pues son también muchos muchos años y lo mismo con el libro de ejército de sexta edición esa portada que está con los barbas largas en la en la portada en miniatura de barbas largas de metal de esa época el cañón enano son son cosas que todavía tengo las miniaturas y la adoro sí 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 luego sé que es cierto que estuve viendo fuera de españa bastante tiempo estuve en bélgica muchos años y yo intenté mantener parte del hobby pero allí no encontré realmente gente que jugase a fantasy me pasea al lado oscuro y estuve jugando a 40.000 durante bastante tiempo pero a pesar de haber jugado durante mucho tiempo yo siempre lo que me ha gustado ha sido fantasía entonces luego no llegué a jugar octava pude ver desde lejos y que sin que me doliese mucho la época del fin de los tiempos y todo eso y ahora con la vuelta de todo pues de pronto ha sido como puedo otra vez volver a jugar a lo que yo quiero que bien ya puedes puedes corroborar esa esa máxima que se dice no que el principal país donde se jugaba a warhammer fantasy era en españa y quizá en italia y que en el resto de al menos en bélgica se tiraba mucho más por por 40.000 yo creo que tanto bélgica como holanda y creo que ya también jugué un torneo en alemania era sobre todo 40.000 pero a lo mejor un 80 20 igual que así es igual que ya tengo yo cuando estaba cuando empecé yo te voy al inicio en córdoba allí al principio compraba en una tienda de semana la delta y luego tengo que mencionar sobre todo a estalia que es una tienda que referencia allí en córdoba y ya su dueño a fernando que es una bellísima persona y ahí sí que sí hubo un grupo importante que sí que estaba dividido pero que había mucho mucho fantasía pero yo cuando salí de españa sí que vi que había más muchísimas más 40.000 y ha sido ahora llevo ahora ya nueve años viviendo en valencia cuando lo hemos conocido pues a gente con la que juego y la en la zona de fantasía sí que hay grupos y club bastante interesantes aquí y bueno la comunidad la verdad es que ahora ya con la edad que tenemos los que siguen jugando esto hay gente que juega por por pasión y sí 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 os habéis fijado la mayoría de la gente que voy entrevistando que va saliendo en el canal más o menos tenemos todos las mismas referencias culturales empezamos más o menos en la misma década total total muy bien por supuesto que la octava la bebí toda hasta el fin de los tiempos que lo fui lo jugué o sea yo he jugado batalla mega batallas contra gas y tal y y me acuerdo y los que lo recuerdo muy bien y me sentí me identificado cuando lo comentaste en una entrevista o así yo estaba pintando y escuchando a están ellos y en el último en el archaón sí que no había un momento así como muy épico y veía como que no acaba de explotar diciendo esto es que ya viene este y pega aquí y tal y así como muy retrotraído y yo va y está y me acuerdo al final cuando que me perdona verdad te están porque no me acuerdo sus nombres roberto cuando cuando roberto acaba de contarlo y el chico este que aparte fue allí en el workshop bernabéu que estaba grabando jorge sí sí y es que me acuerdo me acuerdo del no no y yo coger dejar los pinceles hacer así echándonos a la cabeza y sentirme decir joder esto es que yo me sentí como cuando la primera muerte son goku que era en plan que acaba de pasar aquí pero qué es esto un vacío sí 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 éramos como unas 20 personas y es que a ninguno se nos ocurrió bueno seguimos cuando octava no no estaba todo el mundo en plan como desorientado en plan sí sí en plan zombi sí 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 y luego de no no esto se acabó y ahora empieza otra cosa nueva empieza otra cosa nueva pero me vienes con mierdas absurdas de no la regla de Kurt Herborg si tienes un bigote más hermoso más grande que tú normalmente repites no sé qué la regla de la dama si sostienes un cable y citas por la dama repites para impactar ya sí sí esas reglas hicieron más daño que bien sí sí y es que ahí te reconocías al jugador de warhammer porque veías que íbamos así como dando los pies por la calle otro nos abrazábamos sí 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 pues sí muy bien no 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 está bien ya gracias por gracias por todo pero no vuelvas bueno pues nada vamos a empezar porque si no aquí un día haremos un podcast solo de historietas porque es realmente muy a mí al menos yo disfruto escuchándoos porque todos al final nos sentimos un poco identificados y compartimos muchas sensaciones muchas emociones y también está no sólo nostalgia sino ganas es que ya no es ser feliz porque se ha recuperado algo antiguo no es ser feliz ahora estamos felices con lo que tenemos y y y y y y y queremos disfrutarlo en plan positivo ¿no? pero bueno vamos al date enanos me gustaría empezar preguntándoos un poco en plano general como os decía antes la táctica de los enanos pues siempre ha sido un poco eso ¿no? disparar quedarse y cuando el enemigo esté porque mueve poco y cuando esté al alcance ir a por él esto ha cambiado con The Old World ¿siguen utilizándose las mismas estrategias? ¿hay más hay menos? porque en su momento salió esa lista de también 12 girocópteros a 2000 puntos ¿no creo así? a ver sí Borja tú mismo ¿cómo lo ves? cambios respecto a octava por ejemplo o respecto a sexta claro respecto a octava cambiaron a nivel a nivel general a nivel general se ha perdido octava era gunline o sea olvídate no tienes otra opción si vas a nivel competitivo o sea tú podías jugar de todo pero era gunline pura y dura con girocópteros cuanto más mejor ya porque ya te incentivaban mucho podías runar absolutamente todo los ingenieros van muy bien pero es que realmente la gunline es que para ti a lo mejor es divertida pero el rival no lo va a disfrutar claro porque he jugado con enanos contra una gunline de enanos en todo y yo no he llevado gunline pura y no es divertido ya 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 pero bueno yo creo que tenemos en esta edición muchas cosas buenas los combates nos llevan mucho porque claro es que los enanos tenemos un liderazgo 9 de base eso es decir hostia estos tíos para que huyan a la primera es complicado bueno aparte más todas las reglas que también es obvio mucha gente se queja dice joder es que esto está muy es que está muy tocho es porque tiene super armadura entonces tienen armadura tienen no sé qué tienen muro de escudo tienen no sé qué no sé cuánto claro pero eso es lo que hablábamos antes Carlos y yo y es lo que ha pasado siempre que es que tenemos que seguir siendo conscientes de que los enanos no van a elegir los combates a priori a priori yo creo que ahora se pueden hacer muchas cosas diferentes sobre todo desde la última fac yo tengo una cosa ahí que la quiero probar es un poco así tropical como se decía antiguamente pero bueno es que y las máquinas de guerra realmente han perdido en general en general todas las máquinas de guerra y claro un ejército que buena parte se basa en ellas pues claro yo no me pongo por ejemplo luego cuando nos toque las exomunidades el cañón hace un de tres heridas vale pero es que a una caballería le dejas la armadura a cuatro entonces hostia es que es que a lo mejor no mato ni a un tío a caballo entonces creo que hay que dar esto lo desarrollará mejor Carlos porque ahora me estaba hablando antes hay que darle una vuelta de tuerca y yo por lo que he visto hay que buscar una mejor combinación de lagoon line la puedes hacer la puedes llevar hay muchas herramientas para que te pueda condir una lagoon line hay una unidad que han cambiado que a mi me parece brutal y no estoy hablando de los Harry Potter me parece que yo la vi vi las y dije uff los quiero todos para mi pero bueno ya hablaremos de ella y yo creo que saber combinar muy bien y sobre todo hay que aprender desde el día uno el despliegue es esencial es esencial un enano que despliegue mal no te quiero decir olvídate entrega la partida pero es complicado a ver ahora hay herramientas repito desde la última FAQ hay herramientas que a lo mejor te permiten contrarrestar ciertas cosas ciertos fallos de inicio pero es que el despliegue enano es basiquísimo esencial tienes que currártelo mucho o sea tomártelo con calma como los enanos tómatelo con calma tómatelo con calma o sea piensa hablar bien las cosas yo creo que a día de hoy es ser lo que hablaba ya te digo Juan Carlos que hay que buscar un un equilibrio y no decir va aparte porque que yo sepa por lo más general los torneos ahora no sé con los clubes que he hablado que compiten bastante no llegan a jugar a dos mil puntos nunca se quedan siempre a los 1,999 es una opción entonces claro nosotros ya estamos ya vemos limitada el número de máquinas de guerra pero bueno que a ver por alusiones Carlos hay que buscar un equilibrio Carlos que os lo explico porque lo hemos estado hablando antes y él creo que tiene mucha mejoridad yo me está gustando bastante a mí me recuerda en muchas cosas esta edición hay cosas muy distintas evidentemente pero me está gustando creo que se juega de una manera muy fluida rápido relativamente rápido de jugar el hecho de tener menos fases en cada turno parece que no pero hace que todo sea bastante rápido y las partidas se acaban el juego en sí es muy fluido en cuanto a los enanos en sí creo que mantienen la estructura la filosofía de lo que tiene que ser el ejército enano es decir es duro es durísimo matarlo así que es cierto que hay que darle un giro de tuerca un poco a la estrategia porque efectivamente tradicionalmente hay mucha gente que considera que lo enanos lo que tienen que hacer es tener muchas máquinas de guerra y esas son las que van a ir matando cosas las máquinas de guerra en esta edición son menos letales por lo general y aparte es hasta lógico si tú dices vale mi cañón es el que va a matar tú con el cañón tienes que escoger un sitio tirar para ver si cae la bola donde quieras que caiga luego el rebote que no tenga fallo en ninguno de estos luego tienes que tirar para herir el otro puede tener alguna salvación etc estás poniendo una cantidad de de easy 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 que no te garantiza ni mucho menos que eso vaya a hacer el daño que se supone que tiene que hacer en uno o máximo dos turnos porque en uno o máximo dos turnos normalmente contra quien te está enfrentando va a trabarte tu máquina de guerra entonces va a tener uno o dos turnos de disparos y ya tu máquina de guerra casi desaparece o no va a funcionar entonces creo que hay que darle un giro sí que es cierto que la infantería sigue siendo pues lo que tiene que ser la infantería no se va sobre todo aparte de la resistencia que es muy importante la armadura muy importante en esta edición porque hay muy poca fuerza de penetración poder de penetración el liderazgo y luego la regla de shield wall que prácticamente todos tienen es decir que te hagan huir es muy difícil y eso es lo que hay que hacer creo tener pues unidades fuertes que aunque tú no elijas el combate cuando se traban en combate sea muy difícil que tú pierdas ese combate y luego ya si tienes tiempo como no te vas a ir tienes tiempo para usar otras unidades que sean las que te apoyen a ganar ese combate en turnos sucesivos creo que eso un poco a donde hay que ir a nivel estratégico mantener alguna máquina de guerra porque siempre está interesante y ya veremos cuáles son las que a mi persona más me están gustando pero sí yo creo que queda todo un poco por ahí bueno me parece muy bien también que tenemos unidades que esto lo he comentado también antes que también es tan muy divertido que es que las unidades enanas pueden ser muy polivalentes sobre todo las de proyectiles en esta edición si que es de híbrida a lo mejor se les escaldado si le cargas a una de proyectiles porque en fin se lo comenté antes de empezar el vídeo que en alguna de las partidas que he usado realmente las unidades ya las veremos luego en detalle de disparos cabuceros ballesteros etc tienen armadura pesada de base para no hay que comprársela como le pongas escudo y arma dos manos cuidado que como le cargue y tú le estás cargando una línea de 10 tíos te van a contestar te van a dar bueno me parece interesante la posibilidad de cambiar un poco de estrategia en este caso para mal porque han perdido poder las máquinas de guerra pero que ahora plantearse un ejército de infantería y que unidades si van a ser cargadas las unidades de infantería porque son más lentas de los enanos pero coordinarlas entre ellas las sinergias de lo que ahora se ha puesto de moda esta palabra pero simplemente coordinar las unidades de modo que si vas a recibir una carga pero ten preparadas varias otras unidades más pequeñas o de golpe para hacer un yuco de martillo para contrarrestar esa falta de la carga bueno quizá ahora se vean más ejércitos por eso de infantería o con un peso mayor de infantería o qué si yo por ahora casi todas las partidas que he jugado habré jugado unas 10 partidas hasta ahora he intentado jugar con un poco lo que tenía de sexta edición entonces he jugado pues los típicos 3 2 3 máquinas de guerra y lo que quiero empezar ahora es a probar cosas alternativas más infantería unidades que yo no tenía porque como no llegué a jugar octava yo no tenía por ejemplo lo que ahora se llaman los iron drakes los dracoyerros los dracoyerros los dracoyerros los dracoyerros dracoyerros etc pero si yo creo que infantería y luego si que es cierto que nosotros podemos tener muchas unidades que tengan la habilidad de drill no se como lo produce la mayoría de gente y justo este fin de semana jugué un pequeño torneo y si que lo he empezado a usar el ir en columna de marcha ir moviendo nueve unidades y ya nueve pulgadas y ya empiezas a mover nueve pulgadas y te colocas en posición de combate y ya estás casi tú eligiendo no vas a cargar tú te van a cargar pero ya estás diciendo vale quiero que me cargue aquí ahora claro estás forzando y yo sé que aquí cuando me cargue a la larga voy a ganar yo el combate claro entonces creo que que abre un abanico bastante interesante de posibilidades genial y que va a hacer jugar con enano distinto a como se jugaba antes pero mucho más interesante genial eso era lo que me refería antes con la idea esta tropical que tenía en mente y es que el único fallo es que hay una unidad en concreto que no tiene acceso a la regla y dije pero bueno de esa unidad a lo mejor me explayo mucho cuando lleguemos y es que tú puedes tener esa regla barbas largas guerreros del clan martilladores rompehierros y es en plan de no me reformo voy para adelante voy para adelante me meto un yunque venga tú que has movido mueve más campeón venga pum y luego tienes más cositas que puedes tener por el medio del campo o que salen por otros lados y no sé yo tengo una lista ahí medio así de esta que me la estaba haciendo y me estaba partiendo la casa lo que se puede llegar a hacer ¿no? sí, sí pero según me toque me va a reventar no voy a hacer una mierda pero a lo mejor otro se lleva una sorpresa y tal bueno luego la sí sí, si os parece vamos a empezar esta vez lo haremos un poco distinto a lo que estamos acostumbrados vamos a empezar por lo típico empezaremos analizando personajes luego básicas especiales y singulares así que para empezar pues Borja tú mismo a partir de de tu experiencia ¿qué personajes has utilizado hasta ahora? ¿qué te parecen más interesantes a la hora de empezar a configurar un ejército? ¿señor del clan? ¿o vamos directamente señores de las runas y esas cosas? sí a ver yo de bueno para empezar nosotros estamos limitados porque a mil puntos un rey señor de las runas o yunque que me parece correcto yo por ahora el rey no lo veo o sea me gusta mucho me flipa la nueva miniatura en cuanto salga me la pillaré pero el rey tiene el tema este de que quién te va a cargar al rey o sea quién te va a cargar a una a una roca de seis heridas porque tienes que meter los portadores de escudo o sea aquí no hay discusión portadores escudo y ropiedra portadores ya está puedes hacer una picadora porque tenemos una cosa buenísima que cuando la vi la tuve que releer y la tuve que releer diciendo no me lo creo no me lo creo o sea después de todas estas ediciones se pueden runar las armas a dos no tienes que meterte ya la runa de esta de 20 puntos para poder runar no no ya la has podido runar eso es eso es cremita eh liderazgo 10 incluyes barbas largas como básica el rey tiene muchas cosas lo de los marquilladores odio a los personajes que también lo tiene el zen pero realmente eso es caro al final repercute mucho en de este tío tiene que ir a combate pero que me va a meter a combate el rival o me mete purria que le da igual y para tenerme ahí varado o ya me viene con algo ultra destructivo cuando ya esté medio tocado por lo que sea entonces yo por ahora eh veo el el señor de las runas lo veo más atractivo ¿por qué? pues que por con respecto a otras ediciones por ejemplo tiene un ataque más antes tenía dos ataques ahora tiene tres que dices tú qué tontería ya es que le pones un armador humano con dos runas de la furia y es un tío con cinco ataques que te pega fuerza a seis resistencia a la magia a dos dispersa mejor que al final la magia la magia es muy interesante o sea el tema de que todos los enanos tengan resistencia a la magia a uno que luego si tienes un herrero tal ya tiene como otro más uno entonces entonces ya es bueno este se considera uno de nivel dos este se considera uno de nivel tres entonces me gusta el herrero el señor de algunas perdón porque puedes dar más sorpresas porque dices va este es un tío anti magia no sé qué vale cargo yo la última partida lo llevé y es que fue el que aguantó contra unos leones blancos como un titán o sea dame más que me faltan aquí pieles para pulir el H y me gusta mucho me gusta mucho el Junk que realmente a nivel de puntos tú un Junk hasta arriba creo que te sale diez puntos más que un Rey hasta arriba y el Junk es que tiene mucho apoyo o sea lo potencia mucho bueno sin decir nada no sé si eso lo comentamos luego cuando hablamos o quieres hablamos de los héroes ya también sí sí todo junto personajes en general vale yo el Junk el Junk lo veo muy bien es indesmordizable la antimagia máxima ¿qué pasa? que tienes un rango de antimagia que los rivales lo van a esquivar muy fácil sí pero a ver es caro y tal pero es que es que me gustan mucho las o sea las runas que tienen las veo bonitas o sea repetir armaduras si te sale mucho sumarle más suma la armadura y repetir en burbuja inmunes a miedo y terror bueno ya la tienes o sea no tienes que tirar si te toca contra alguien que posee miedo y terror perfecto la runa del movimiento adicional que es lo que hablamos antes lo combinas con las entrenadas que tires a la cabeza a la gente hostia que no es una ¿qué pasa? que aquí tiene rango que antes había un combo según que edición creo que en reforjes así que la había y en séptima no tenía rango que era con los mineros tú sacabas a los mineros donde fuera les tirabas la runa de tira para adelante y te salían los mineros te cargaban a la boca ahora no ahora tienes rango entonces es yo creo que es casi imposible que llegues a beneficiar con esos mineros pero bueno que al final y también tienes un proyectil que ojo eh 2 de 6 fuerza 4 penetración 2 27 pulgadas no, no, no está nada mal no está nada mal luego yo suelo llevar siempre si o si no sé si es una tara que me quedo de octava el porta de batalla siempre si lo quiero poner hasta arriba le pongo la runa esta especial de 5 más a la unidad que eso es que es muy rico es caro pero tiene que tener esos puntos para que no lo pueda llevar nadie más que él entonces está también que me gusta mucho esta edición que parece muchas cosas así como de ¿y por qué los caballeros de Kaledor tienen impetuosidad? pues está pensado es por algo o sea la verdad es que muchas cosas están pensadas por algo y los herreros los veo los veo básicos por la antimagia y porque la regla que dan me 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 que no sé si es una rata a lo mejor estoy tirando pieas porque el herrero rúnico de base tiene armor vain 1 pero pone que si lo metes en una unidad a la unidad le das armor vain 2 no sé si es que usa más fuego con ellos o tal y es que armor vain 2 es un estándar de magia que cuesta 40 y tú te estás metiendo en el tío que te da resistencia a la magia 2 que le da eso a la unidad a la unidad que sea tú puedes estar picando caballeros con ballasteros vale que sí tienes que sacar los 6 se sale herir y entonces ya no es no es lo mismo que darte penetración de armadura directamente pero uff los veo todo ayuda sí 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 y ingenieros ingenieros ¿valen la pena? bueno es eso que comenté que comente Carlos sobre guerreros reyes y tal y luego si hablamos de los ingenieros y los a ver Carlos te pasan te pasan la pelota no yo coincido en prácticamente todo la verdad es que empecé lo mismo primero usando en las primeras partidas el rey porque es lo que todos queremos poner un rey aparte hasta arriba que mola y aparte luego entraremos en el tema de runas pero cuando ves la runa la runa de adamantio la de 100 puntos que le pone resistencia 10 yo el primer partido la tienes que poner la primera vez la puse porque es gracioso todo lo que tenga tiene fuerza 4 o menos directamente no me puede adherir porque no se puede no sé es gracioso pero luego efectivamente es difícil que entre en combate cuando eso es para ti claro claro sí que es cierto que bueno lo que hemos dicho lo que hemos dicho antes que ahora con el tema de entrenado etcétera sí que creo que vas a poder forzar más combates en lo que el rival no quería pero que tú vas a forzar y luego a través de la de la piedra del juramento sí que obligas al enemigo a aceptar este desafío etcétera con lo que sí que es posible que al final entre donde tú quieras el rey en combate pero bueno al final cuando juegas más partidas acabamos yo he acabado llegando a la misma conclusión que tú y es con errores rúnicos el run lord para mí el señor de la runa el personaje que estoy usando como señor de la guerra más habitualmente sobre todo porque es el que ayuda o el que más te ayuda a a evitar que el enemigo tenga el la el poder absoluto en la fase de magia bueno no hay fase de magia pero con su hechizo y sí que es cierto que en cuanto le pones runa de la calma eh y runa del equilibrio ya de pronto tu tu señor de la runa empieza a dispersar mucho incluso aunque tengas delante a un nivel 4 ya la empieza a dispersar mucho y equilibra mucho la partida porque si le quitas poder a ese nivel a ese hechicero nivel 4 enemigo que gran parte de su estrategia que esos hechizos salgan de pronto empieza a equilibrarlo mucho porque ya depende más de eso de entrar en el juego que tú como enano quieras que es un combate en el que nos estamos pegando cabezazos el uno al otro y ahí a la larga te voy a ganar yo entonces llego a esa conclusión si que es cierto que hasta ahora no he probado mucho a los matadores me gustaría usarlo porque tengo un par de miniaturas que es tan chula y que no las llego a usar nunca pero bueno a lo mejor ahora con el arcane journal que van a sacar parece que efectivamente va a haber por lo menos un ejército de infamia que sea centrado en matadores y es posible que sí que saquen alguna regla que que nos ayude a a tenerlo no sé a lo mejor tenerlo escondido tipo goblin nocturno a lo mejor me mando algo pero en una unidad de de guerreros y de pronto dice ah pues mira aquí hay un matador no sé y ¿Puerta de Batalla utilizas tú? Sí sobre todo con la con la runa de Bruni la misma que ha dicho que ha dicho Borja me gusta tenerlo porque te da muchos puntos de resolución de combate estática que es básicamente una de las formas que tenemos los enemos de ganar más que matando mucho tienes que ganar pues en esa guerra de desgaste yo no voy a huir y poco a poco como yo voy a morir menos que tú al final voy a tener mejores resoluciones de combate que tú y para eso pues tener porte de estandarte de batalla es muy útil y bueno sobre todo va a tener uno o dos bloques de infantería importante aparte le puedes poner a esa infantería aunque sea enano le puedes poner su runa de batalla con lo que ya tienes puerta de estandarte runa de batalla estandarte de batalla ya tienes un master simplemente por estar ahí trabajo en combate tengo un master eso te ayuda y los matadores los matadores digamos héroes los has el mata demonio y el mata dragones entonces te convencen a mi me gustaría usarlo y sobre todo con la nueva miniatura que han sacado o que van a sacar de un green puño y hierro espectacular sí o sí evidentemente es verdad que el hacha la vez la primera vez y dices el hacha es demasiado grande pero luego dices no el hacha es pequeño hombre es pequeño es que se va a dar burla que estoy seguro que van a salir otra vez muy bien burla muertes de la lista de matadores porque quizá alguien aquí no lo sepa pero una lista de solo matadores ya existió en su momento en el suplemento de la tormenta del caos aunque era un ejército eso sí que era caro porque era absolutamente todo de metal y claro solo había aquellos modelos es que no había más y ¿qué costaban? 8 puntos cada matador en esa época o 10 ponte a hacerte un ejército solo con infantería y solo con un tipo de infantería aparte del matador de los héroes los burla muertes y el cercena goblins era era un prodigio que alguien lo tuviera la verdad y bueno por terminar un poco con lo héroe o la fase de héroes sería para el ingeniero que no lo hemos mencionado ingeniero creo que solamente tiene sentido si vas a poner uno o dos cañones órganos que es una de las máquinas que no se le puede poner ninguna runa y básicamente para evitar errores sobre todo porque los cañones órganos enanos disparan con bueno como todos los cañones órganos pero disparan con la habilidad de arma de la tripulación o de y no sé por qué pero la de los enanos tienen tres bastante baja para lo que se supone que debería ser un enano con lo que si ya sacas de por sí un resultado de error que va a tener un menos uno para impactar y ya solamente tiene un dado para sacar número de impactos o de disparos de pronto tu cañón órgano no tiene sentido entonces si vas a poner uno o dos cañones órganos creo que es necesario poner el ingeniero como si fuese una runa la siguiente la estás poniendo una runa son 50 puntos un ingeniero y bueno que además lo puedes equipar con pistolas o con ristras pistolas arcabuz o arma a dos manos si yo sobre el ingenio si si que el ingeniero aparte hace que una de tus unidades de maquina de guerra esté en cobertura durante toda la partida con lo que bueno pero es verdad que normalmente tus maquina de guerra te las van a quitar porque las van a trabar en combate con alguna unidad voladora alguna unidad rápida más que disparándole porque disparar a una máquina de guerra si salvo que sea con otra máquina de guerra y normalmente no vas a querer hacer eso es raro pero bueno está ahí es una regla más que da bueno y de nuevo al final tienes a un tipo que tiene dos ataques de fuerza 4 que si le metes armados manos por 4 puntos si te viene una voladora tipo arpías o furias bueno pues oye ahí está que te puede dar alguna seguridad Borja es que ha sufrido muchos cambios el ingeniero este lo han cambiado mucho o sea ya respecto a octava el perfil es un poco es como el de séptima tiene sentido porque claro en octava si que le pasaba la habilidad de predictibles al cañón órgano que también disparaba para impactar que pasa que el cañón órgano lo podía reunar ahora no lo puede reunar lo que dice Carlos tienes que poner un ingeniero gastarte los 50 puntos vale que puede disparar su arcabuz con su habilidad de proyectiles 5 que dices bueno está bien y luego darle la habilidad pero claro la habilidad ya estiras los dos si te sale problemas ya estás gastando la habilidad y luego la siguiente habilidad que tiene es repetir los 1 con la habilidad de proyectiles básica del cañón órgano generalmente va a estar a 5 repitiendo unos va a estar a 5 yo creo que se queda un pelín corto porque tampoco le da la habilidad de proyectiles al lanzavirotes entonces el lanzavirotes sigue yendo vale que con la habilidad de proyectiles 5 si no das la habilidad de proyectiles 5 con lanzavirotes eso ya te está ya en la cabeza entonces claro en octava tenía habilidad de proyectiles 4 porque podía hacer eso la catapulta podía repetir el dado de dispersión o el de problemas según o algo así ya no me acuerdo muy bien pero claro es que es que yo prefiero un ingeniero imperial ya me duele en el corazoncito decirlo pero es que si si es una si vas con una un lang si no no que es una reivindicación que muchas veces hacen los enanos contra la raza del mundo ¿no? hemos enseñado nosotras a los humanos el uso de la pólvora y ahora resulta que los humanos tienen más máquinas o un tanque a vapor o un ingeniero con mejores reglas bueno eso hay rumores ¿no? creo que fue este como se llama Pichi no sé si lo conocéis que era uno de los que pintaba bueno él creo que en uno de los últimos vídeos que sacó sacó un rumor que por lo visto había había un plan para desarrollar un tanque a vapor enano y que se quedó por ahí pero pero no sé hasta qué punto sí que se llegó a diseñar y por lo que sea a lo mejor depende de los tiempos ¿no? el jugarnaut aquel no llegó a salir pero pero que algo por ahí sí que se habla el jugarnaut ¿puede ser? no lo sé no por lo que yo escuché era como un tanque a vapor algo nuevo algo nuevo sí muy bien pero bueno luego hablaremos en la parte si querés de estrategia yo parte de los ingenieros sí que una de las cosas que se puede usar si tú tienes una aunque no uses una gunline típica que hemos dicho no al principio de todo todo disparo pero sí si dices vale pues tengo un cañón órgano y una unidad de disparos que ya sea ballesteros o arcabuceros y los tengo todos más o menos cerca sé que son objetivos que el contrario va a querer cargarme y va a intentar hacer una carga que si arrasa luego pueda cargar en el siguiente ¿no? entonces puedes intentar en la parte esta de despliegue que hemos dicho al principio que Borja ha mencionado bien intentar colocarlo de forma que solamente puedan ir de uno en uno ¿vale? para que si te arrasan a la máquina de guerra luego no puedan entrar en los arcabuceros claro sino que tengan que caer en el ingeniero y así tienes un turno en el que tú vas ganando ¿no? eso puedes intentar hacerlo y aparte tú en tu turno cuando estás disparando puedes elegir pues mira primero empieza a disparar con el cañón órgano que es lo que quiero que mate si no saco errores me guardo la habilidad del ingeniero y se la doy para repetir uno a la unidad de arcabuceros y eso hace que ya mis arcabuceros empiecen a impactar bastante más de lo que deberían ya es por estadística y bueno sí que tiene su utilidad por 50 puntos es verdad que es relativamente barato pero luego veremos a la hora de generar o de crear tu lista de ejércitos con los enanos siempre pasa lo mismo y es que siempre te quedas curto o sea siempre quieras poner más cosas nunca te entra lo suficiente ya ya no sé con otro ejercito si siempre sabes lo tienes claro y dices tengo aquí tú que tienes también goblin o skaven ya tienes suficiente goblin en skaven pero con los enanos siempre quieras poner más siempre quieras poner más y es como que siempre te he dado los problemas siempre te he faltado más y yo bromeaba con Carlos y le decía que gracioso sería ir a un torneo con aliados y que tú con enanos llevaras ¿qué llevar de aliados? un cañón de salvos y un ingeniero imperial ya está es sí el señor enano quedaría desterrado totalmente por cierto los matadores los matadores los héroes el matademonios o el matadragones ¿aportan alguna regla especial a los matadores? a la tropa digamos ¿le dan algún bufo? no no eh a ver tienen vanguardia que cuando lo leí me pareció un poco de bueno y esto o sea vanguardia moviendo tres esto vamos cuidado Schumacher que vamos no sé creo que no sé eso no solo aporta no ellos no la tienen yo creo que no aporta nada lo que tienen no están limitados que bueno para echarte una risa siempre está bien o sea puedes meter infinitos y más ¿qué pasa? es que el matademonios ya es cinco puntos creo más caro que el señor de los enano de base es que es indemogaleseable claro vale 130 puntos el otro vale 125 creo que es no sé resistencia a magia 2 vale a los demonios y tal un de tres heridas vegemods vale pero es que son muy caros evidentemente si entra en combate destroza con su vida de arma 7 iniciativa 5 que eso para un enano iniciativa 5 y que le da igual no la tienes que poner armado a manos porque te va a herir a cuatro más con lo que combate es tochísimo es indemoralizable como hemos dicho etc resistencia 5 es un bicho el problema es que mueve atrás mueve atrás y claro quien te va a poner un monstruo para que le claro es que es que este tío mata monstruos como matadores vale es que quien tenga un monstruo no te lo va a tirar a Román porque ya lo sabe lo único que se me ocurre y es lo que quiero probarlo vale todavía no le he probado como lo que hemos dicho si al final vamos a por un tipo de estrategia en el que tenemos más unidad de infantería y el el enemigo va a tener que cargarte esa unidad de infantería porque no tiene otros objetivos a los que pueda por lo que pueda ir a esa unidad de infantería muy difícilmente van a huir entonces tú sí que poniéndolo como una especie como de segunda línea vas a conseguir en un turno posterior llegar a entrar en combate con esta unidad con una contracarga y entonces ahí sí pero eso es lo que quiero probar hasta qué punto tiene sentido gastarse 130 puntos para tenerlo ahí tú tienes tu unidad de enano tú me carga yo aguanto y entonces luego voy con mi mata demonios y te reviento y es el que genera mucha herida en la resolución de combate eso puede que tenga sentido pero tengo que probarlo para ver si realmente luego funciona lo que llega a usar mejor sí pero hay que probarlo yo he llegado a usar el matadragones como guardaespaldas de las máquinas de guerra bueno es una buena forma de protegerlas desde luego un refuerzo te puede parecer por algún lado no sé qué también lo tenía usado y bueno la verdad es que al final luego la peña ya se lo piensa porque dice hostia al final este tío es que está tan atrás que con disparos no le doy y es personaje entonces se protege con los atronadores ballesteros que tiene y tal y se lo piensa un poquito que luego al final el tío puede acabar callando pero yo a ver yo en mi experiencia yo me cargué una anida de 40 goblins nocturnos con un chamán dentro con un matador de matadragones ¿por qué? porque me impactas a 5 y me lleves a 6 pues muy bien yo te mato 4 o 5 tíos y de aquí no me puedo y luego lo que es yo he estado mirando aún no me atrevió no me ha dado aún no soy suficientemente valiente claro el matodemonio si le puedes meter runas de estas de talismán talismáticas como quieres decir ¿qué pasa? que 25 puntos la única combinación que he encontrado es la de bueno la runa esta que te da especial de 2 o más contra una herida con el cual ya dirías que tiene 4 heridas y la del libre paso que atravesa cobertura entonces te da un poco más de fuego pero al final es que es que me da miedito meter tantos huevos en la misma cesta aquí estamos dando un poco por supuesto no sé hasta qué punto lo tendremos que hablar mejor a ver al principio que efectivamente los enanos funcionan de una forma muy distinta a la hora de generar ejércitos crear tu lista de ejércitos al resto de ejércitos que hay porque no tenemos armas mágicas o equipo mágico sino que usamos runas entonces tenemos pues nuestro minijuego ¿no? de configuración o customización sí claro si alguien entra de nuevo al juego sí que los enanos tienen un funcionamiento un poco distinto pero bueno yo creo que hasta este punto más creo que la mayoría de gente lo sabrá pero bueno sí en cualquier caso tienen una forma distinta de equiparse digamos que pueden mejorar sus armas con con estas runas abre puertas a muchas combinaciones exacto pero bueno sí yo creo que terminando un poco con estos matadores héroes yo quiero empezar a probarlo de esa forma que he comentado ¿no? como contracargador me parece muy interesante esta opción un mata dragones son 70 puntos a pelo un mata demonios 130 pero bueno los puedes runar con hasta 100 puntos talismanes 25 25 sí sí un montón de cosas la verdad pues no me parece mal yo le pondría poca solamente creo que ya de por sí son realmente caros para lo que quieras hacer tú lo que quieres con esto si haces esa contracarga es que te saque o que te den una resolución de combate que tú has trabado ya uno dos tres puntos más de resolución haciendo una o la variedad correcto y ya un tío que por sí tiene una iniciativa relativamente alta vas a hacer aparte tú esa contracarga con lo que vas a pegar tú primero ya tiene una habilidad de armas muy alta con lo que en principio de tus tres o cuatro ataques debería entrarte uno o dos y luego pues eso que le estás jugando a esa herida de cuatro más bueno hay que verlo pero sí yo creo que serviría para eso pero bueno hay que probarlo a lo mejor luego aquí estamos y luego lo intento y no hace nada y después estoy tirando 100 puntos bueno a priori no me parece mal si es como es una idea que tenga las dos la máxima combinación del tozudo y muro de escudo entonces joder no no se me había ocurrido a mí pero muy bien yo creo que eso que en general con los nanos para esta edición hay que jugar mucho con con eso sabes que son duros y que no se van a ir sobre todo porque te van a matar poco como siempre y por las reglas especiales que hay en esta edición y que casi todos los nanos tienen de base la de muro de escudo que es importantísima y muchos de ellos que tienen también el tozudo y el drill sí, sí muy bien pues si os parece vamos a ver un poco las unidades básicas entre las cuales están los guerreros los ballesteros los atragadores 0-1 unidades de de que no me sale en castellano los rangers ah no montaraces montaraces eso y 0-1 de barbas largas si tienes a tu general si tienes a a un rey como general exacto bueno digamos que ninguna sorpresa guerreros básicamente o de disparo o de combate cuerpo a cuerpo un poco las opciones de siempre con ballestas arcabuz guerreros con armadas manos arma de mano y escudo habéis pensado como como configurar las unidades es decir si os conviene más un 5x4 como acostumbraba ser en séptima o un 6x3 o un 7x3 habéis probado diferentes combinaciones en este sentido yo personalmente he empezado 5x4 ¿vale? perdón 7x6 5x4 ah 5x4 vale es como yo he empezado pero teniendo en cuenta que una de las unidades bueno ahora lo veremos pero con los guerreros ¿no? con los guerreros una de ellas puede tener el drill en tu ejército creo que es importante tenerla sobre todo si le pones armado de mano porque te permite cuando vaya a entrar en combate o en esa primera vez que ceder terreno reorganizarte y de pronto poner una línea de 6, 7, 8 y ahí ya sí que te garantizas que a ti te van a matar 2, 3, 4 enanos pero tú vas a pegar con tu armado de mano y te va a pegar fuerte así que es cierto que yo por ejemplo tengo pues 40 enanos pintados guerreros de clave y me gusta usarlos porque los tengo ahí muy bonitos 20 con su arma de mano y escudo y otros 20 con arma de mano pero creo que en esta edición las unidades híbridas para los enanos son bastante más interesantes porque una unidad de ballesteros o de arcabuceros por algo más de puntos tienen tu armadura pesada igual que si fuesen guerreros le puedes pagar el escudo le puedes poner arma a dos manos y básicamente es un guerrero de clan igualmente equipado y pega casi igual la única diferencia es que en lugar de habilidad más 4 tiene 3 pero realmente luego eso no es diferencial y aparte a la hora de aguantar y luego pegar en combate es muy 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 parejo a lo que te haría un guerrero de clan pero aparte hasta que te llegan al combate estás disparando entonces es cierto que es un poco más caro que si lleva una unidad solo de guerrero de clan pero creo que es mucho más versátil y es bastante más útil esa unidad híbrida y usar tu unidad de de ballesteros o de arcabuceros casi como la unidad de alto al foco si eso te iba a decir totalmente totalmente ya y espero que nadie me ponga en su libro de agravio no no pero usarlo usarlo de esa forma creo que es lo es claro no no estábamos todos pensando lo mismo creo lo mismo pues si es una buena opción Borja como las perdona tranqui tranqui termina termina que más tenemos los joder montaraces los montaraces Borja ahí Carlos perdón montaraces estoy usando un poco porque yo lo que tenía en mi colección son los montaraces antiguos de plomo o de metal que es una miniatura que yo creo que del rango de nano no es de las más fe personalmente sí coincido sí es muy soso parece que es monopose pero acabo de comprarme la caja de 20 que vende el equipo de avatar software que son preciosos los vi y dije es que estos son los montaraces que tendría que haber sacado Game Workshop creo que aparte el diseñador que en este caso de Feliz Paniagua creo que trabajo para Game Workshop creo y el estilo que tiene esa tendría que ser la unidad oficial pienso y es la que yo voy a usar entonces en cuanto que los tenga los pintaré inmediatamente y los voy a empezar a usar sí o sí los de Highlands están muy bien también sí, están guay las de Highlands pero no sé a mí me gusta personalmente ya es un gusto personal me gusta bastante más la de Avatar World el diseño que tiene me encaja más con lo que para mí son los enanos por lo menos la gama o el estilo que tengo yo en mi colección y los quiero empezar a usar más una vez que tenga esa miniatura hasta ahora es verdad que sobre el papel me gusta mucho lo que veo creo lo mismo lo que acabo de decir de los mételos de los de la habilidad híbrida de Ballesteros pero aparte es que estos sí que tienen habilidad de arma y habilidad de proyectilas 4 con lo que todo lo que acabo de decir mejor todavía van a disparar mejor van a pegar mejor básicamente lo hacen todo mejor Borja coincides sí yo sí 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 bueno yo es que los he probado siempre en todas las partidas desde que lo vi dije esto 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 mola de hecho voy a leerme otra vez cómo va la regla esta de de explorador y tal de scout y nada sé que 12 pulgadas ah vale la ballesta alcanza 30 ah vale o sea despliego y voy a corta ah vale guay investigador y empecé para mí bueno voy a ir de menos a más voy para atrás los guerreros yo los llevaría siempre con arma de mano arma de dos manos escudo siempre porque buntete cada una te llevas ahí incluso tengo la enquín ahí de empezar a probar unidades pequeñitas pues incluso de 5 6 pantallitas y tal o pequeños apoyos qué pasa que son unos guerreros muy polivalentes también le puedes poner el drill el veterano y tal pero como no elegimos los combates a mí yo siempre que los he jugado me los ha metido no he acabado trabados contra unidades tipo élite rollo por eso que te digo elegidos dones blancos guardia negra y ves que ya no ahí ya no ves que son ves la diferencia de si es una unidad básica muy buena pero contra otras unidades básicas así es como lo veo yo contra unidades de élite te van a fundir o sea vas a ver enanos morir que te va a dar ganas de raparte la cabeza y bueno tiene lógica que la élite enemiga sí claro 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 es que tú lo ves y dices hostia ya voy para adelante no sé qué échame lo que quieras y de repente te hacen vaya pero bueno como quiero probarla como apoyos pequeñitos que a lo mejor pueden dar pero coincido que la base de la base de las unidades básicas redundando son atronadores y y ballesteros a tu gusto yo me gustan más los ballesteros porque alcanzan más entonces los puedo poner más atrás o más a un poco o en la línea del despliegue para tener más amenaza siempre que un herrero rúnico dentro a poder ser a poder ser y ¿qué pasa con los atronadores? que me gusta mucho que esta es la primera edición que pueden llevar armadores nuevos y eso me hizo también muy feliz cuando lo leí muy muy feliz porque te aguanto y disparo y como tenemos la regla de tecnología enana que flipas que no me da igual aguantar y disparar como en esta edición suman las bajas que hagas por aguantar y disparar claro luego tú ya vale que no tiene el muro de escudo pero ya juegas con en plan ¿qué me está cargando? me dejo el escudo me pongo el hacha y yo esto sí que lo juego en filas no suelo hacer el linehammer este de poner 20 tíos en fila pero 10 sí pero a lo mejor 10 sí claro no 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 que va y luego luego yo yo estoy enamorado de los montalazes me parece la unidad quizás de lo mejor que hay en el libro porque tienen o sea el la bueno tecnología enana o el draft craft es este que es la ballesta le puedes meter las armas a tu hermano le puedes meter los escudos son exploradores que llevan de base de base creo que llevan la ballesta y arma y armadura pesada pueden llevar runas habilidad de proyectil es 4 desplegando a 12 disparando ya corta con la ballesta tienen que tenían mover a través de cobertura o sea escape chulo me parecen muy versátiles es que sí sí espera un segundo es que estamos grabando por aquí Iván el podcast de los enanos quédate Iván que ábrete una birra hombre Iván un saludo primera vez que utilizo esto la verdad que me ha pillado completamente tranqui es que estamos aquí grabando el podcast de los enanos para analizar la facción estamos aquí aprovechando el discord y ya está no molesto disculpadme la verdad que estaba probando un poquito uy que cierres esta tranqui tranqui no hay problema solo bretonio chicos no consumo si si te muteas y quieres quedarte no hay problema perfecto me quito y no os molesto chicos un saludo Borja dime sí que estamos con los enanos ahí vi con los motaraces con la gente peligrosa ya 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 ahora ya por ti es cuatro es que todo sí 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 un montón de reglas para meter escudo destriegue hostigadores mover atrás de cobertura le puedes meter standartes mágicos sí lo de standartes mágicos realmente es que ahora se lo puedes poner a todo el mundo y para que la gente también tenga un poco de referencia los motaraces cuestan ahora mismo 11 puntos 13 si les pones armas a dos manos y los puntos les cuestan más un punto además pueden llevar hachas arrojadizas por un más uno un más otro punto más y eso puedes ponerle standart por 25 puntos sí sí no la verdad es que hay un montón de opciones yo lo suelo usar en unidades sí 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 yo lo suelo usar en unidades de 10 12 según puntos y les suelo poner campeón no suelo comprarles nada pero los he usado con escudos y me han gustado o sea hay quien me insiste mucho de no no arma dos manos o sea donde vas escudos para quien nos quiera pero bueno es que me cuesta un poquillo y claro no ni a investigadores ya delante tuya si la colocas bien otra vez el despliegue bueno eso te puede ayudar mucho a dar tiempo si llevas tropas de combate a llegar si la juntas con el yunque y tal a mí me parecen vamos yo una unidad la llevo siempre ya que quiero usar no lo he usado porque no tengo las miniaturas que me gustaría tener y a mí me gusta jugar que son todos bien pintados y todo esto pero en cuanto que me lleguen a estas nuevas las voy a pintar y inmediatamente la seré lo primero que entré en mi nuevo ejército y solamente un poco por repatar lo que hemos dicho de los arcabuceros y ballesteros justo este fin de semana jugué un torneo y la verdad es que las unidades que mejor rendimiento obtuvieron fueron precisamente esas porque la llevé así yo ya de vez que van con su armadura pesada le puse escudo creo que si te disparan pues ya aguantan pesada y salvan a 4 manos que no está mal y arma 2 manos entonces tú tienes una línea de 10 tíos que aparte tienes la regla esta de tecnología nana que hemos dicho dwarfcraft y eso es que cuando haces aguantar y disparar no tienes el menos 1 con lo que normalmente vas a impactar vas a hacer una ronda de disparos en la que impacta a distancia corta y las bajas en el combate o sea que es que por ejemplo jugué contra una lista delfo oscuro que era sobre todo iba enfocada al combate cuerpo a cuerpo y que me estaban cargando y claro es que yo le hacía mínimo 3 bajas cuando me cargaban simplemente un disparo luego yo en mi línea de 10 pues si él me mata 3 o 4 pero yo luego con lo que contesto que son otros 6 enanos con armas 2 manos que me llevo otros 2 o 3 entre eso como le pones estandarte close order es que en mi resolución de combate yo tengo 7 tengo 7 bueno el cambio de que las una unidad de disparos que son 10 tiras entonces la gente no se espera eso y se le han rebotado el cambio de que las bajas en aguantar y disparar ahora se cuenten en la resolución es muy grande o sea puede cambiar mucho un combate y por eso decíamos tanto Boja como yo lo estábamos comentando que al final yo creo que mi tropa básica va a ser pues unidades de a lo mejor dos unidades de 10 15 ballester o arcabuceros y uno montarace por ahí eso será pues tu base de de tropa básica muy bien por lo menos lo que a mi me parece que va a estar más interesante muy bien al final esto abre un poco lo que estábamos hablando que vamos a poder jugar los enanos de una manera un poco más dinámica de lo que se jugaban antiguamente y eso lo va a hacer más interesante tanto para generar enano como para que se va a controlar bueno repensar un poco la estrategia también añade un poco de profundidad y de cómo llamarlo de desafío para un jugador en enano lo cual está perfecto pues si os parece pasamos a las a las especiales eh burja a ver hay atronadores martiradores barbas largas como bueno voy primero a las barbas largas eh a ver me gusta mucho ¿qué pasa? que la opción más viable que veo es llevarlo si llevas el rey en base porque en especiales eh digamos las opciones que puedes tener con ellos ya tienes una unidad por cada opción que te va a hacer mejor ya aún así no lo veo mal el tema de puntos y tal la pequeña burbujita esta mítica antipánico y no sé qué mmm tienen las armas las armas de Gronry que quieras de no pues y el muro de escudo más veterano más tal que puedes hacer una unidad rocosa bastante simpática y que luego te va a pegar porque tiene un un ah unos atributos bastante decentes muy buenos sí y aparte es 12 puntos arma dos manos por un puntito uff vale escudos por un puntito uff ponen los dos ya pueden llevar el drill también un puntito hasta que estás pues también hombre no vamos a andar aquí pero qué pasa que a ver lo puedes llevar en sustitución pero en sustitución de qué porque claro ahora vamos que lo hablamos antes Carlos y yo también el junkie el martillo dónde salió el junkie el martillo amigo salió de los rompehierros y los martilladores y deja el gusto a ver martilladores martilladores que son son una destrucción es que tienen es que tienen un arma es que el arma de los martilladores ahora es que es de lo mejor del juego cuéntanos cuéntanos qué hace fuerza más a ver los grandes martillos o más dos a la fuerza o sea son tiros de habilidad de armas cinco fuerza se ponen en fuerza a seis ap menos dos armor vain dos ponen un herrero armor vain cuatro ataques mágicos requiere ambas manos pero no atacan en último y tiene iniciativa tres que ya no es un enano estándar con ten el hipotético caso de que cargas con estos tíos iniciativa seis que no vas a querer cargar claro esta es el tema eh eh defensores toicos que es la regla esta te cargan más una iniciativa y a los ataques claro no no es bestia es bestia si 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 quien te va a esta es muy bestia quien te va a cargar contra eso con esas armas y aparte siempre vas a tener algo más dentro vas a tener con la otra regla que me gusta mucho porque yo esta unidad la veo a ver son caros la unidad yo creo que es la miniatura más cara en puntos de todo el libro casi digo códex si si de la lista del libro si si pero claro a ver lleva una armadura pesada escudo pónselo un puntito más aumentas 15% el porcentaje de salvar tal méteselo porque porque tienen que llegar tienen que intentar aguantar lo que les echen encima y primero van a ser disparos siempre vas a meter dentro yo si lo llevo las veces que lo he llevado siempre dentro el porta estandarte con la runa que hablamos antes porque le das especial de 5 más a todos la regla hasta que tienen que de primeras era solo si iba un rey con ellos aquí es un rey un zen y cualquier martillador puede aceptar o lanzar desafío eso es eso es eso es eso es eso es volvemos a la misma vas a dar trabado tú lo que quieras trabar con esta unidad ya que te va a tirar el enemigo es que a mi es que casi siempre me lo han toreado me lo han toreado esta unidad porque dicen es que no quiero morir claro es un planteamiento que cualquier jugador enano pues tiene muy presente pero que el resto quizá no siempre pensando en que es lo que me va a tirar el enemigo contra esta unidad claro yo no estoy acostumbrado a pensar las estrategias yo personalmente los martilladores no uso nunca no uso nunca porque me parece que son la mejor unidad que tiene el ejército pero efectivamente nadie 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 te va a cargar por el frontal porque creo que no hay unidad en todo el juego que te cargue por el frontal esta unidad de martilladores bien cargada como la tienes que llevar y o sea es imposible es imposible vas a perder siempre de verdad creedme aparte ahora que ahora que ahora que te pones te pones el drill te va a cargar alguien y tú tienes seis tíos delante o ocho como primera fila y de verdad que es imposible o sea porque es imposible vas a perder ese combate los martilladores te van a machacar bueno entonces la gente al final te acaba cargando por el flanco por detrás no te carga no sé y estoy invirtiendo ahí trescientos cuatrocientos puntos un cuarto más trescientos puntos se te van en la unidad ya más si tienes algún héroe ahí que lo vas a tener o si te van quinientos puntos tener quinientos puntos que en toda la partida no sirven para nada porque nadie o sea porque son quinientos puntos que tengo ahí parados yo personalmente no la uso por eso porque no me gusta curioso nadie nadie ha sido lo suficientemente valiente para venir a probar han dicho curioso planteamiento o que sea es un planteamiento curioso porque ostras es tan buena que la vas a dejar ahí entonces y hemos hablado un poco ya de los de los matadores que también son especial ¿no? o están en singulares ah vale tener especial más padres si tenemos los martilladores por eso porque me parece que son demasiado buenos y tienen su movimiento que va a hacer que sea muy difícil es cierto que voy a intentar probarlo ahora que han sacado la nueva FAQ con el tema de poder tenerlo en marcha en columna de marcha y ya si que voy moviendo de 9 en 9 y me pongo en tu cara me pongo en tu cara en una posición en la que tienes que cargar porque de hecho es una unidad que no quiere cargar es una unidad que quiere recibir la carga porque precisamente tu habilidad especial se genera cuando te cargan que es con las defensores estoicos ¿no? que hace que eso que cuando te cargan a ti tengan más uno en la iniciativa y más un ataque eso es lo que tú quieras que pase pero tenemos también los rompehierros que los rompehierros sí que me los suelo poner en en unidades pequeñas a lo mejor 15 bueno pequeñas para ser un rompehierros son caros ¿no? pero son 15 porque es una unidad realmente inmortal sobre todo en esta edición es una unidad que le puedes disparar puedes hacer lo que tú quieras y es totalmente inmortal tú salvas a 3 más repitiendo uno y luego tienes salvación especial además de 6 entonces de manera estadística es muy difícil que te manden aparte de tu resistencia 4 con lo que ya de por si te entran pocas heridas las heridas que tienes luego tú las vas a salvar muy 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 bien y es una unidad muy frustrante entonces sí que es cierto que te sirve para no perder puntos es verdad que luego si queréis lo podemos comentar pero en esta edición para que te para perder puntos tienen que dejarte por debajo del 25% de una unidad es mucho el 50% de los puntos esta unidad yo creo que es casi casi imposible que te la bajen por debajo del 25% en una partida 500 puntos a 2000 puntos 15 tíos o sea que no te estoy hablando de una unidad de 15 tíos que te la bajen por debajo del 25% es muy difícil la cantidad de recursos que tienen que invertir en eso entonces bueno lo puedes tener como de castillito de vale sé que esto no lo voy a perder y aparte voy a estar intentando acercarme y en algún momento alguien pues me cargará porque dice estos tampoco matan tanto y es ese yunque inamovible a mi me gustan aparte las miniaturas me encantan tengo las de plomo las antiguas esas son las bonitas las son las que tengo y me encantan aparte le puedes poner también las bombas y entonces de pronto tienes ese yunque que no lo vas a matar y tienes un tío que te está tirando con quickshot es decir que no se te va disparos de fuerza 5 fp-1 que cuando impacta te hace un dado de 6 más 1 impacto a la unidad y no está nada mal si 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 no está mal por 15 puntitos te lo pones ahí desde luego la gente dice que me haces 4 o 5 impactos de fuerza 5 con fp-1 y bueno de pronto no es nada yo también los veo a mi siempre me han encantado yo siempre tengo este doble rasero de cuesta unidad favorita en los matadores y los rompehierros los juegan desnudos y los que van hasta arriba y los rompehierros son 15 puntos y tienen todo armadura de ground rig armas de ground rig ya tienen ap 1 o sea que no pegan mal volvemos a dar antes mételo un herrero y dale armor game 2 vale runa protección especial de 6 contra ataques no mágicos vale muro de escudos y tozudo o sea detienen las dos o sea y después meter drill si quieres por un punto méteselo hombre ellos lo valen joder me parecen escuchándoos yo no sé cómo ganar a un ejército enano es que claro o sea ¿contra qué voy a cargar? por la retaguardia y bueno yo hasta ahora la partida que terminé ha sido porque estaba jugando con muchas máquinas de guerra que era lo que se jugaba tradicionalmente y ahí sí que te las matan rápidamente con unidades voladoras unidades rápidas y rascan puntos de ahí ya claro se te van 300 400 500 puntos y luego el problema que tienen los ananos es que si es muy difícil que te maten a la unidad de infantería pero luego tienes pocas cosas que maten realmente entonces destrozar unidades enemigas es difícil y como hemos dicho esto corta en los dos lados o sea solamente es difícil que te quiten los puntos porque tienen que bajarte la unidad por 25% pero pasa lo mismo tú tienes que destrozar unidades enemigas enteras y para un enano es difícil porque no mueven mucho con lo que no tenemos unidades de caballería que puedan limpiar a unidades que estén huyendo no tenemos cañones o máquinas de guerra que maten mucho entonces esa es la dificultad que tiene el enano es conseguir esos puntos entonces tú pienso que lo que tienes que intentar es empezar vale tengo un un bloqueo duro y ya vamos a empezar casi empatado y ahora voy a intentar una guerra de gaste en la que yo voy a perder menos que tú porque me vas a matar menos yo creo que un poco ahí por lo que hay que ir pues buen consejo creo tú eso sí sí al final las unidades son bastante caras o sea nada cada baja cada baja es yo eso sí pero claro es que un elfo por ejemplo que a mí yo juego mucho contra un amigo del club que lleva altos elfos es que tengo resistencia a 3 y digo mira es que mueves lo que yo marcho o sea es que me vas a pillar por donde tú quieras hijo y al final es lo que te van piquetando de aquí a allá si el enemigo te mide bien te lo separa de los herreros y tal la magia tiene cosas claro es que la gente que viene de octava claro como te han quitado los sobres púrpura y los pozos de sombras y los que viven bajo tierra como eran de aquellas es que ya no me vuelo una unidad de una claro no pero ostras pero es que le puedes quitar le puede venir un goblin y te quita un D3 a la iniciativa de la resistencia a un enano te hace pum toma te la comes ojo y al final la magia vale que tenemos la resistencia tenemos los herreros pero bueno es lo mismo o sea nosotros nos movemos relativamente poco bueno nos movemos poco no se porque dicho lo de relativamente y entonces siempre pueden jugar si el enemigo se coloca bien te va a ir colando los hechizos porque resistencia a magia 1 si no la puedes sumar al bonus que tiene los herreros o los señores de las runas te vas a meter porque al final algo que tampoco me gusta que es el hay que meter sí o sí hechizos de nivel 4 porque hay que meterlos y ahí te pueden picar mucho con la magia parece que no pero y estos hechizos de mermar atributos o potenciárselos a tus unidades y tal y sobre todo si combinas las cargas o sea es claro quiero decir por lo que hablamos no hay a rompehierros nada le cargo con unos unos verdugos vale y que más no nada más pues entonces o sea tienes que meter más cosas aquí por los lados y entonces claro es que ya estamos muy a posteriori porque primero está el tema de los apoyos si tú has metido montaraces y girocópteros si el yo que sé pues el foro oscuro si has metido jinetes negros o no o sombras o tal si pero claro si 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 se trata de contar más bonificadores que no contar por bajas pero luego claro como tampoco como ahí está un liderazgo alto pues aún bueno es un punto a favor y antes una de las cosas que yo creo que nos atrae a todos los que jugamos enanos es que en un combate honesto en el que yo tengo mi unidad de infantería y tú tienes tu unidad de infantería estamos uno enfrente del otro y nos pegamos golpes el enano va a ganar el problema es que en Borja pues esos combates no no se dan o no hay un combate honesto o honorable porque hay otras cosas como la magia etcétera que nosotros pues eso es arcano o bueno es algo que que no que no que no si si entonces es distinto y por eso pues se equilibra la cosa luego antes de dime no perdón los que los rompeeros tienen como se llama la regla de unidad regimental claro y que destacamentos hay hijos míos los dracoyerros de all world es que esto es que esto fue otra cosa que yo dije esto esto es que necesitan rama esto habilidad de proyectiles 4 y el campeón 5 con armadura de placas o sea con armadura de bronril repitiendo los unos que aún no hablamos de eso que esa regla es que la regla de bronril es maravillosa y parece una tontería es que repiten los unos si si pero es que al final siempre caen los malditos unos si 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 desde luego 5 más contra 3 sí si o sea ahí está ese porcentaje está ahí pero luego está el que es el cañón enano o sea este es el cañón enano no el que tú pones de maquinaria el torpedo martillo troll es que esto es que esto es una maravilla a ver cuéntanos que es lo que hace burja para que la gente lo sepa rango 24 fuerza 8 ap3 o sea es un cañón imperial de mano con habilidad con heridas múltiples 3 que no tiene penalizador por aguantar disparar joder y ataques framígeros y lo lleva un tío con habilidad de proyectiles 5 esto es esto es por 15 puntos el tío te vale 15 y 15 que vale 30 y 6 36 puntos es que estos tíos juegalos o sea cómpratelos ya Carlos cómpratelos ya ahora que va a salir la caja y en la caja que van a venir creo que vienen 20 para hacerte rompehierros o dracoyerros o sea es que dos unidades de 5 o 6 dracoyerros con el campeón con el con el mini cañón este es que es una risa y puedes darle apoyo yo esto lo veo mucho por ejemplo de la lista esta que quería probar yo de enanos con veterano tirados para adelante pues una unidad o dos porque al final son creo que 96 puntos una unidad de 5 o creo algo así cubriendo al al yunque y el yunque que siga tirando a la gente para adelante pero es que te vale para cualquier otra cosa y es que al final son tíos que tienen pueden ir avanzando disparando sin penalizador con fuerza 5 menos uno de la armadura que aguantan y disparan como tienen disparo rápido puedes cargarles a una pulgada que te van a disparar otra vez armor vain 2 poca broma poca broma desde luego muy 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 bueno muy bueno o sea de hecho no lo he estado usando hasta ahora porque no tengo la miniatura porque yo no he jugado a octava pero hay infinitamente mejor que un cañón infinitamente mejor que un cañón enano o sea el cañón enano tiene cuando da la bala tiene fuerza 8 fp menos 3 y un dado de 3 heridas vale y este torpedo trollhammer que es fp 2 tiene fuerza 8 fp menos 3 y un dado de 3 heridas o sea el perfil es exactamente igual pero el cañón como hemos dicho tienes que dices vale apunto aquí la bala tiro para ver si cae ahí si 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 luego tienes que que seguir el rebote si 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 al final son muchos easy 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 y este con habilidades proyectiles 5 que ya sabemos que eso para impactar pues casi te está garantizando que impacte te está garantizando ese ese impacto o sea la cantidad de de barreras que tienes para impactar es una tirada un dado con habilidad arma 5 contra lo que hemos dicho de apunto aquí cae la bola a lo mejor cae entonces es mucho mejor y en lugar de estar ese disparo en una máquina de guerra que cualquiera que cualquier unidad enemiga que está volando llega a punto de traba y ha muerto y si te van 10 puntos tú tienes aquí en un tío que como ha dicho Borja son 36 puntos y que está cubierto por sus compañeros dracoyarros que aparte también disparan pero que están con sus dracoyarros con su armadura de Gromrid y que si le cargas pues no es como si le carga a una batería de artillería a los que están con la artillería del cañón sino que estos te pegan y te aguantan entonces si que es muchísimo mejor que tener un cañón y aparte un cañón móvil se va moviendo disparando es muchísimo mejor muchísimo mejor tiene la finalización del alcance por las 24 pero es que yo creo que es que se han comido yo creo que bueno ojalá alguien venga y diga no mira esto pruébalo así y ya verás como no pero es que yo creo que se han comido a cañón órgano se lo han comido es que te metes una unidad de esto para que quiero un cañón órgano andar tirando y luego ver si impacto a 5 y no se que no es que con este tío te quiero un cañón moviendo y alarga voy a 4 ya ya no no que bestia y si no me muevo voy a 3 y a corta pues te voy a 12 y si me cargas voy a 12 y que saque yo un gigante pum y además lo que comentabas como unidades como destacamentos además que encima pueden ganar un turno de disparo es que es fenomenal y por eso yo no lo llevaría como destacamento o sea no como destacamento lo puedes llevar al lado de la unidad que tú quieras pero no como porque si es destacamento la regla del libro no te deja tener un campeón y este te la puedes llevar al campeón entonces eso es lo único importante es verdad es verdad es cierto la tienes que llevar si la puedes llevar como una unidad al lado de tu otra unidad o como yo he visto por ejemplo gente que ya en internet viendo vídeos y reportes y todas estas cosas has estado estudiando vaya la gente lo pone como pantalla vale o sea ya si ahí lo que la gente está jugando yo llevo dos o tres unidades de infantería vale que yo sé que como yo soy nano tú no me quieres cargar pero es que no tengo otras cosas si quieras que juguemos algo me vas a tener que cargar y delante lo único que te pongo son dos o tres unidades de estas que son mi pantallita que mientras que tú te acercas yo te estoy reventando y sé que te estoy quitando un montón de cosas cuando me llegues te va a costar pero bueno al final me matarás y ya estás donde yo quiero que es justo delante de mi tropa de infantería interesante hace poco vi una entrevista a un chico que acaba de ganar un torneo con enanos allí en Inglaterra fue hace poco hace unas o dos semanas y lo que llevaba era eso creo que tres unidades de infantería rompeharros barbas largas y luego pequeñas unidades de guerreros enanos con armas en manos como para hacer contracarga y delante de eso tres unidades de los dracoyerros disparando con esto entonces todo infantería el ejército enemigo va a tener que venir a ti porque tú y eso sí que es importante no lo hemos dicho al principio como enano lo que sí que tienes que tener siempre es superioridad a distancia porque si no el otro no se va a acercar tú tienes que esforzar al otro a que venga para eso tienes que tener esa superioridad de disparo lo consigue en este caso con los dracoyerros tienen que venir sí o sí a cargarte y a quitarse unidad porque si no esa unidad va a hacer destrozo en el ejército de enemigos y cuando lleguen tú de pronto tienes toda tu unidad de infantería en su cara entonces es un poco la táctica que es posible que te ha sentido en esta edición que a mí personalmente me gusta porque creo que es bastante dinámico hace que el juego sea como un poco para los dos y es más interesante que la forma tradicional de poner una línea de disparo y tú ven y yo ya te iré matando creo que eso es más aburrido que esto que al final es que pegarte ya pegándonos sabemos que al final los Warhammer son dados y por muy potentes que parezcan las unidades al final tienes cinco o seis dados para impactar en combate y como te empiezan a salir uno no mata a nadie y bueno es lo que nos gusta a todos también y al final ¿os limita mucho las restricciones del porcentaje? es decir en unidades especiales por ejemplo ¿os faltan puntos para meter ahí a más gente o lo veis bien? ¿lo veis bien? no está bien genial entonces el otro que que juego a veces y en con de vampiros sí que noto mucho restricciones de que me hacen falta puntos en especiales y en singulares porque ahí es donde tienen las cosas que matan y es donde quiero poner cosas en los enanos no en los enanos me faltan puntos simplemente porque quiero poner más enanos pero pero no por la restricción de porcentaje por lo menos no he notado nada muy bien y no he probado hacer una lista con 5 gigopteros o 6 entonces a lo mejor sí pero realmente en especial este da para yo he tenido una lista ahí con una unidad de rompehierros unos 15 o así otros ya no sé si eran 16 martilladores todos hasta arriba con driles para tirarme a la boca luego de los que hemos hablado ahora de los mineros que yo como los veo es igual en unidades pequeñitas 5 mineros 60 puntos te pueden salir por cualquier lado si salen a tiempo y te ayudan a quitarte una máquina de guerra bien que no te salen bueno te pueden salir por otro lado o sea y yo lo veo bien sobre todo donde ganamos creo yo es en singulares porque yo singulares sobreinverto una cosa ya es así si si yo con el full oscuros no utilizo ninguna de singulares la verdad pero bueno terminando con las especiales hemos visto si los enanos y los los full oscuros tienen ahí un vínculo ancestral si si pero ahí está terminando con los con las especiales es verdad que bueno la comparativa que hemos hecho entre martilladores y rompehierros a mí me gustan más los rompehierros los dracoyerros creo que son de las mejores unidades que hay aunque no las he probado todavía pero tanto el theoryhammer como lo que estoy viendo me parece que son buenísimos mineros creo que es parecido a lo que ha dicho Borja al final es usar unidades pequeñitas y que sean un poco más de que sean como unos hostiladores que te vayan molestando en los matadores yo realmente no los pongo no los uso son 12 puntos creo que están caros al final te lo matan a los disparos yo luego quiero hablar de los matadores los matadores son una decepción porque son miniaturas que todos los que tenemos enanos creo que queremos pero no termino de verles la función no sé no termino de verles la función y no consigo que me salgan y luego la unidad que sí que estoy usando y me gusta son las de giro costero a pelo no le compro nada simplemente con la plantilla de fuerza 3 creo que es bastante bueno para muchas cosas por un lado la puede usar su movimiento de vanguardia y ya los pones para estar hostigando al enemigo que no pueda marchar a gusto o que tenga que estar tirando el cheque del hidrago para marchar la plantilla al final hace que vaya a quitar muchas que vaya quitando heridas de la unidad de enemigas y aparte luego tiene el ataque kamikaze que el otro día lo usé por primera vez a ver cuenta cuenta queda un poco fumada pero es una vez por partida una vez por partida puedes volar sobre una unidad enemiga ¿vale? y entonces hace ese como tirapombas ¿vale? sobre esa unidad entonces tú cuentas todas las miniaturas sobre las que estás pasando en esa unidad ¿vale? una unidad de 20 pues vas a pasar por encima a lo mejor de muchos pero 8 9 10 miniaturas ¿vale? y por cada unidad por cada miniatura por la que has pasado tira un dado de 6 impactos de fuerza 3 con FP-1 a esa unidad Dios con lo que te pueden salir de pronto fácilmente yo el otro día pasé por estaba jugando el torneo y esto sobre una unidad de guardia de era de alto alfa de guardia del mar que estaba en dos líneas para que eran realmente había poco y pasé por encima con mi peana de 50 de 50 por 50 en total eran unas 6 miniaturas claro que es relativa entre poco relativa entre poco ¿vale? o sea en una unidad grande de goblin o lo que sea puedes sacar muchísimo más pero con 6 y sacas 18 impactos de fuerza 6 PP-1 eso es una vez por partida pero es verdad que cada uno cada uno que saques en ese dado de 6 impactos cada uno son fallos y hay una herida que se come en el héroe coste ya ya pero wow sí 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 hostia me parece muy interesante esta regla muy divertida sí 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 pero a lo mejor te queda una herida y ya sabes que vas a morir pues tira sí 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 de perdidos al río yo esperaba que recuperaran la regla de sexta de cuando pierde su última herida tira la aspersión muévela de aquí ya serán 10 dados en centímetros y pon la plantilla grande que ahí es donde se estrella ostras y todo lo que hay y tal pero eso ya desde sexta no lo hay pero bueno está yo es otra regla que la tuve que leer muchas veces porque yo no sé claro y digo no cada modelo de la unidad es bestia es bestia un de seis fuerza tres tal por cada modelo de la unidad espérate vamos a verlo otra vez yo sí sí y claro es que es lo que hice la pena de 50 y porque no te pones a hacer en plan avanzo y me muevo aquí hacia un lado luego vuelvo porque como soy hostigador puedo moverme lo que me da la gana y uff sí pero ya que de por sí va a estar volando nueve pulgadas no eres hostigador etcétera muchas veces va a estar por el flanco y a lo mejor pues imagínate en este caso en esta partida en concreto yo no podía pero si pillas una unidad de ese tipo de medio élite que esté ya posicionada con su línea larga es que pillas todas las miniaturas y por cada una de ellas tira un dado de seis sí 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 impactos directos de fuerza tres con un escena menos uno entonces son muchas heridas lo que hace esa unidad muchísimas heridas hace un destrozo una vez por partida una vez por partida evidentemente y lo normal es que tú también mueras porque vas a sacar uno o dos o tres uno seguro pero bueno y el hecho el hecho de poder llevarlo en unidades eso como lo veis bien o es algo curioso también hasta seis creo que se puede llevar en una sola unidad pero ¿lo utilizáis o simplemente van solitarios? yo no lo utilizo porque yo tengo dos girocofteros en mi colección y cada uno va por vale no voy a usarlo pero pero sí creo que la gente lo que quiere empezar a usarlo es como si fuese caballería para apoyar cargas para ayudar luego a limpiar esa unidad que están huyendo y para eso sí necesita tener potencia de unidad claro bueno de hecho su tipo de unidad es caballería monstruosa sí sí Borja comentabas el tema de girocofteros y de matadores sí girocofteros y luego matadores sí girocofteros claro desde que en octava pasaron a ser especial es que es que ya no hay color ya y aparte una rebaja en puntos porque sexta y séptima creo que eran ciento ciento veinte ciento cuarenta puntos algo así y ahora son ciento cuarenta me suena es una punta realmente la mejor unidad claro claro 60 puntos te dan algo que no te va a dar nada de los enanos o sea una movilidad brutal para molestar que siempre quieres estar molestando luego tiene una cosa que yo no se ha ocurrido pero es que va muy bien contra máquinas de guerra porque tiene impactos por carga que quieras que no tú ya lo tiras chin pum me cargo a un vale es un D3 pero bueno es que tampoco y luego claro con las bombas para quitarte pues cutretropa molesta o apoyos las típicas unidades de batería rápida ligera no sé no sé cuánto te coges paso por encima de dos bueno pues tranquilo que son dos de seis que de media son siete hostia fuerza tres menos uno tal y te quedas con cara de que acabo de salir los veo muy muy buenos y no me gusta porque ya lo sufrí en octava que era lo sufrí no es que yo juego en anos y ya no me gustaba que era el abuso exagerado pero rotundamente exagerado ya casi era pornográfico aquello de ¿cuántos giragotes no llevas? pues métete más es que si llevas ocho sería perfecto claro y pide un plan hipotecario para comprar un giragote y el rival que es lo que hablamos muchas veces habla muchas veces la gente que es es que vete al campeonato estás jugando en el campeonato mundial es que esto me queda muy aburrido jugar finales de Champions cuando yo con mi trabajo con la familia y tal me cuesta sacar tiempo para jugar una partida no quiero jugar una final de la Champions quiero jugar una partida quiero jugar quiero reírme quiero pasármelo bien quiero es que no voy con el cuchillo en la boca y entonces a mí estas cosas ya me rechinan incluso en los torneos ah voy a un torneo y tal no sé qué ¿qué torneo no vas? nada es un torneo aquí del club de colegas ah vale entonces ¿qué haces? ah yo es que llevo 20 giragotes muy bien muy bien qué divertido va a ser pues sí al final es eso o sea vas a pillar entonces no no si se pueden si quiere alguien entrar al club si se quieren exprimir las listas sí no no otra es que claro claro y bueno vamos a tener que centrarnos porque si no vamos a ir sí sí por eso yo creo que la comparativa mejor sería comparar el girocoptero con el giro bombardero a ver realmente si cuál vale más la pena o cómo lo tenéis montado vosotros infinitamente mejor infinitamente mejor ya está siguiente pregunta vale el giro bombardero no hay que usarlo vale vale yo quiero casi el doble es un 50% más caro 95 puntos lo que hemos dicho lo que hemos dicho de la bomba que hace lo hace peor que supone que lo que tendría que hacer y es peor sí sí luego o sea si quiere entrar en el detalle en la regla pero es peor no tiene sentido yo también el giro bombardero vale pues nada nada la sección con los sí que querías comentar de los matadores no me gusta nada porque ralentiza muchísimo el juego las partidas que he jugado con esto es un dolor sobre todo si las dos unidades lo tienen que es el buen lane crew ya sí sí yo tampoco lo entiendo eso tío si las dos unidades tienen un lane crew se hace tremendamente engorroso mucho pero muchísimo no estoy atacando con los dos a dos manos y estoy atacando un ataque a este que lleva dos armas a este que lleva a este que lleva a este que lleva no sé pero bueno no tiene ninguna gracia no aparte de que no es la única unidad que no tiene la opción de drill y ahí me partió cuando vi que no tenían matadores drill digo uff esta unidad esta idea de enanos tirarlos al combate con los matadores quedándose atrás a lo mejor lo pedís con el yunque pero ya tal y luego lo que hablábamos o sea vamos a hacer transform distinto que es de lo que va esto no llevan armadura vale dame un punto más de movimiento por ejemplo vale no me lo das bien dame una especial de 6 contra fases que no sean en combate porque todo o sea todo el que lleva un puto tatuaje perdón todo el que lleva un condenado tatuaje especiales es que buscan una muerte gloriosa en combate en combate en combate y estos tíos que yo cada vez que los he sacado han tragado flechas pero es que han tragado flechas que es que es que no llega nadie por lo menos en este caso por ejemplo dame la opción de hostigadores estoy llorando lo sé soy un enano volvión pero es que yo lo he estado pensando diciendo joder dame cualquiera de estas tres cositas y ya me haces un poquito más feliz o me das es lo que dice Carlos es que unos tiros de 12 puntos que su especialidad es matar monstruos ya es que no lo vas a es que si no si si son demasiado especialistas si si claro me han tirado un gigante de Kenry y en octava con los golpes estos que hacían al final que eran distintos golpetazo automáticos eran como un ataque extra ah vale pues él me barrió mi unidad de matadores y mi mata gigantes con su golpe si este se cargó al gigante y dices hostia que guapo ya te echas las risas y tal pero de normal no te van a tirar un gigante no te van a tirar un monstruo y te los van a fundir a es que a flechas caen como como monstruos y eso es una muerte sin honor que ningún enano que haya tomado el voto se merece bueno totalmente de acuerdo si tú te llamas mata gigantes nadie que lleve un gigante va a atacarte y si tú te mueves solamente y si tú solamente te mueves tres pulgadas y el gigante o el monstruo que haya normalmente mueve el triple de base pues para decir vale eso se supone que me mata pues eso no no voy a por él ¿no? entonces la única forma que tendrían de tener sentido es como ha dicho Borja si lo hiciesen hostigadores que te permitiese moverte de alguna forma más que hiciese que cuando te disparan tengan por la mano ese menos uno algo de eso sí sí algo algo rebajarlo en puntos sí pero tal y como están ahora mismo no cumplen ninguna función es verdad que es muy difícil justificar incluso no puede pobre bueno una unidad pequeñita a lo mejor para cubrir pero es que es que la mínima unidad de matadores te cuesta 60 puntos por 10 más metes un matadragones que ya te tiene 360 claro no sé querías enlazarlo con con el trasfondo que me comentabas sí 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 porque han metido un pequeño cambio y al final volvemos a lo del Joker los pequeños detalles claro aquí te dicen que Grimnir cuando dijo esto lo acabo yo porque sujétame el cubata sí sí aguanta efectivamente aguanta dan aquí la birra que bueno el tío se quita la armadura se cubre y te lo pone de tatuajes protectores espérate lo de sacar que lo tengo por aquí protectores y de venganza que entonces yo espero que a lo mejor en esta lista alternativa metan algo así ahora hablaremos se tatuó se quitó la armadura runas de protección y venganza se tatuó en el cuerpo vale supongo que algo más que antimagia se ha hecho y luego bueno que se cortó la barba que me hizo gracia porque antiguamente se afeitaban la barba hostia de hecho hay una primera imagen del matatrols de William King de Gotrek aceitado que parece Hoggle el bicho aquel de dentro del laberinto ya la buscaré y la pondré la pondré por aquí sí 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 es que hay una imagen de él que da un mal rollo ya ya es muy raro claro este dice que se corta la barba y se hace la cresta y entonces ya te explico qué pasa que Greeny era pelirrojo y por eso señores del trasfondo por eso se tiñen de rojo la la cresta los 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 matadores él le da una de sus runas a su hijo Morgrim el cual le acompaña para dejar constancia de de su gesta es decir hace como de como Félix de Gotrek y luego el tío tarda casi creo que esos 80 años a llegar por y hasta Korn se asustaba se tiene miedo pero no sé son cosas que me hicieron gracia digo esto que lo han cambiado un poquito de que no porque esta anteriormente le dejaba el hacha y el otro se quedaba atrás sí es que exacto el hacha esa pasaba a los reyes bueno de hecho con el hacha hay 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 tate porque claro sí que es verdad que Morgrim le acompaña un cacho y luego se vuelve y ciertamente está es el hacha este es el hacha que luego va pasando entre los señores enanos luego representa que Gotrek tiene la otra pero luego también está el enano blanco que tiene otra entonces hay más de dos o qué o alguna espansa la de Grombrindal yo he pensado siempre que la de Grombrindal es un poco como la de como el Galmaraz de ya digamos sí como Grombrindal es quien es sí 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 es posible por cierto que el la última la última novela que ha sido traducida que es Camino de Cráneos o Camino de Calaveras no sé cómo lo han traducido en castellano es se llama así porque es el camino de cadáveres que dejó Grimnir de hacia el norte o sea es como muy épico pues ya que estamos aquí y vamos a tener que ir acabando porque esto ya es muy tarde hemos hablado un poco de las máquinas de guerra así que y la conclusión ha sido que la mejor máquina de guerra es un tío es un campeón de unidad bueno exacto y pero antes de terminar me gustaría sacar el tema del Arkham Journal y que esperáis que vaya a salir porque sí que se han visto ya algunas unidades bueno perdón miniaturas nuevas como el de el caso de Ungrim y bueno todo parece indicar que va a salir pues eso una lista de matadores ahora que te había sido un momento Borja pero sobre todo bueno por un lado las miniaturas nuevas que van a sacar que creo que sobre todo la de Ungrim tengo muchísimas ganas de ver y de tenerla también creo que luego de de los héroes siguen un poco la estética o el cambio de diseño que hicieron un poco creo que en esa época de sexta octava el aspecto de los nanos cambia bastante creo que por ejemplo la mayoría de miniaturas que tengo yo que son de de sexta edición tiene un aspecto un poco más vikingo sí y luego para octava de pronto como que lo recargaron mucho les cambiaron un poco el tamaño a mí personalmente me gusta más la la versión anterior la parte más más vikinga pero aún así de los héroes nuevos también hay un héroe que está con un arcabuz un señor con un arcabuz que me parece bastante bonita está ahí dentro del nuevo diseño pero aún así me gusta me gusta me gusta realmente bueno y el rey ¿no? yo es que pensaba que era un ingeniero ah yo de hecho lo voy a usar como un ingeniero yo no voy a usar la miniatura pero lo voy a usar como un ingeniero claro yo a mí me me gusta mucho la de la del rey el arma el a dos manos joder que picagoso este lo que es la hoja en sí no sé me cheirreo un poco pero el hecho de que venga el rey con este el otro a pie es que ya es que sí sí dámelo dámelo yo todas las miniaturas que van a sacar las voy a comprar todas yo parto y un brin ahora hemos hablado y si me gusta más o menos la voy a pillar todas eso lo tengo claro y un gring me parece un gring sí que no lo vas a ver tú un campo de batalla que le entra al combate ni un dragón ni nadie tú ya pones la miniatura ahí y vas a decir vale a este tío no le va a entrar nadie que entonces bueno pero ahí estará una pequeña victoria es decir vale exacto y qué y qué otro personaje especial porque habrá más de uno o qué a ver apuestas bueno están hablando de una versión joven de otro que bueno hay mucha gente con la teoría de que va a ser Thorgrim el que va a estar pero no sé está un poco lo que he leído pero no sé hasta qué punto será eso o qué otros personajes sacan es cierto que dentro de poco también va la White Dwarf número 500 que bueno van a sacar otra miniatura 100% no sé si lo harán pensando más en Age of Sigma o un poco que se pueda usar para los dos ya verá pero para todo con el Arkham Journal no sé qué otra qué otro personaje sacarán que encaje con el trasfondo ya si tú Borja tiene alguna teoría yo yo tenía yo tenía claro iba a salir un Grimm vamos no yo tenía mucha ilusión de que saliera un Grimm por lo que lo que hemos escuchado en este canal de que temporalmente él ya está ahí y tal me ha alegrado mucho de que sobre todo que recuperen estas miniaturas y tal si sale la lista tipo Caracadrín no sé si tenderá un poco la campaña general a un reboot de esto que gusta tanto a día de hoy en todos los lados de la tormenta del caos pero bueno el tiempo yo creo que nos van a sacar algunas runas nuevas por ejemplo alguna runa que de golpe letal que no la hay y antes que la había o sea más encaminada a los matadores no creo que le metan habilidades como había en la época de la tormenta del caos en el ejército ampliación esta y es que sí yo es que no lo quiero pero me da que puede ser algo de de ingenieros no sé algo de tipo Zubbar no sé si estaba este ¿cómo se llamaba? Bucholson era algo así el tío que tenía un pato mecánico Burlockson sí Burlockson no sé algo así porque no sé me da la sensación de que van a meterle como runas a las máquinas de guerra porque como está un poquito cojitas para que éstas sean mejores yo personalmente no me gustaría el cañón hace un dado de asaya en lugar de un dado de atrás sí la típica del lanzagabios de puedes repetir el dado de expresión bueno gracias entonces ya lo meteré pero es que como también se ha visto ya la miniatura de de Torres de Joyerro es que ya cuando vi el Junke ahí te digo vale sí tienes que sacar el Junke porque es el Junke claro pero es que el que va ahí es es Zorek es Zorek o Zorek o como le quieras decir entonces claro ya van a tirar por Zorek no sé recuperarán a a Cazador será en plan Zubar hombre yo esperaría que si hubiera tres lo normal yo creo que serían dos o tres personajes nuevos uno ya lo sabemos Zorek ya se ha visto por lo tanto yo creo que va a salir y si hubiera que apostar por otro sería un personaje nuevo la verdad que me gustaría más que saliera un personaje de toda la vida pero en plan más joven pero creo que a ver no sé que económicamente algo que dijeron sí ya y aparte está mucho con esta tendencia de que los personajes que sacan son como personajes sin nombre como desconocidos y tal pero es que en la entrevista esta después de donde anunciaron los enanos nuevos y tal es que ya dijeron que un Grimm no iba a ser el único nombre conocido por los altivos jugadores como dice Carlos entonces es claro claro o sea que se decían que iba a ser como alguien que ya conocemos pero una versión joven o sea que Zorek no se refiere a Zorek porque Zorek es la misma mini por eso decía ah bueno claro por eso decía Thor Grimm a lo mejor en su versión joven cuando estaba empezando no lo sé hombre como lista que un personaje que pudieras porque claro lo que está pasando aquí es que están sacando personajes especiales pero además con su lista el de un Grimm parece clarísimo pero claro que si sacas a a a Zorek ¿qué lista especial tiene? hostia no sé me imaginaría más por ejemplo a Bookman y un ejército de montaraces o cerveceros de Bookman algo más diferente eso estaría bastante bien el problema es que tienen que sacarle miniatura a los montaraces porque creo que hasta ahora no tienen realmente miniatura o sea tienen o la de plomo que tengo yo que digo que no me gusta o si no es coge un guerrero enano y le pone equipo para que parezca que son montaraces pero no tienen yo creo que te he pensado por ahora y lo que sí que bueno supongo que lo habréis visto pero sí que han salido ya imágenes de el carro con el poni sí y la cerveza que venía en la caja de los de los dineros le han puesto peanas entonces esa miniatura que hasta ahora era solamente decorativa va a tener reglas pero tendrá algo y sí que salió la miniatura cuando hicieron el anuncio en Adepticon de la miniatura antigua de creo que de Bookman que va también en un poni con cerveza y todo es que no sé si es Bookman ese el carro sí exacto es el carro de Bookman pero porque lleva Bookman pero no que sea Bookman el que está encima en cuanto al en cuanto al carro que comentas Carlos es que ya le han sacado de reglas está en el Arcane Journal de los Cosigoblins está para jugarlo porque hay un escenario donde los Goblins atacan a una caravana de enanos y por eso ya hay fotos de ese carro del paseo a la calavera no le he visto todavía el Arcane Journal de los Cosigoblins pues Bookman me cuadra mucho porque la miniatura es más o menos de la época de la de la época de la época pues que tengo que de la de un green son del mismo estilo un yacita con el puño y con el otro el otro con el hacha y con la jarra y jo yo pensé que me iba a llegar con los ahorros que tengo pero ya como me salen eso se va otra vez al traste muy bien pues para ir terminando me gustaría que dierais algunas nada algunas pinceladas algunas recomendaciones para gente que quiera empezar con enanos en the old world que a ver por ejemplo Borja empieza tú que le recomendarías a nivel una lista genérica unos 2000 puntos sin sin romperse la cabeza con objetos y combinaciones simplemente unas pautas vale para empezar para empezar yo creo que la caja esta que van a sacar de ejército está muy bien 32 guerreros 32 ballesteros barrotronadores mandatelos como quieras y dos kilocópteros genial está muy bien y ya si le sumas la caja del rey con el otro a pie y te pillas por ahí un herrero que herrero creo que va a salir el de octava que era un kit con varias opciones o creo que va a salir el típico blister con tres herreros bueno te pillas uno con eso yo he echado cuentas tienes ya 1500 puntos pues mira luego te pillas el zen te matas un poco porque te pillas además la caja de rompehierros que te puedes hacer 15 rompehierros y 5 colegas dracoyerros con el cañón portátil y con eso ya tienes un montón de piezas para lánzate o sea a lo mejor de primera te vas un poco de palo pero lánzate y el zen hazte un portátil y con eso ya te vas a 2000 puntos y ya está y una unidad de guerreros la puedes tunear un poco porque en esa época claro en sexta se acabaron los barbas largas de glorioso metal que eran de lo más bonito que había y ¿quieres barbas largas? ah pues los guerreros les pintan la barba blanca orgullosamente tengo 20 de eso si si es que son muy bonitos y también tengo otros 20-25 de guerreros del clan entonces pintas con la barba blanca entonces ya son barbas largas yo creo que la mejor es una opción muy buena para empezar luego te pides una máquina de guerra fin pam pero va a empezar la casa esa genial te haces tus dos unidades de guerreros o tal que luego es lo que venimos hablando puedes hacer dedicar unas 10 miniaturas hacer mil unidades de 5 guerreros para apoyar y tal luego lo que prefieras te gustan las ballestas usa las ballestas te gustan los atronadores usa las patras hazlos como quieras dos girocópteros el giro bombardero pues te deja un montón de piezas chulísimas las bombas esas las vas a acabar usando para decorar o para lo que sea a tope y eso un general quieres el yunque métete el yunque porque al final te vale lo mismo que el rey que pasa que el rey te va a venir con la opción también del otro pie yo creo que es una buena base y a partir de aquí ir probando métete lo que te guste lo que te guste es que al final tienes que jugar lo que te guste lo dice todo el mundo lo dicen por los lados es así es así no busques pillarte lo más roto porque vas a empezar y te vas a comer los mocos entonces coge lo que te guste vete poco a poco y en el fin de los tiempos si tenía algo bueno eran algunas frases es que un green decía que hacerlo como es debido es la única forma como los enanos lo hacen todo y eso es así aplícatelo disfrútalo el camino y yo creo que ya te digo con esto no me enrollo más es que me pareció muy buena base la vi en la caja de primeras pero como me decías para empezar para empezar esto está muy buena base muy bien Carlos un poco más estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho Borja es verdad que al final cuando empieza un ejército de Warhammer en general todo el mundo habla de que hay una inversión que hay mucho dinero etcétera pero realmente por lo menos ahora ya bueno perdona si le llaman inversión ya es mucho porque otros dicen es un gasto es un gasto yo se lo veo con una inversión por diferentes motivos primero al final un ejército de esos de 1500 2000 puntos fácilmente con las cajas de inicio de tax que están sacando lo puedes comprar lo que ha dicho Borja al final será en total 300-400 euros o máximo 2000 y pico puntos máximo a lo mejor la caja serán ciento y pico y luego las unidades especiales que tenga 300-400 euros como máximo con 400 euros tienes un ejercito de lo máximo si si con 400 euros lo tienes todo básicamente y al final la gente se gasta 400 euros en chorradas fuera de o sea por cualquier otra cosa si 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 se gasta 400 euros súper fácil en cualquier otra cosa al final esto es un hobby en el que tú la estás invirtiendo o sea tú es muy bonito una cantidad de horas que realmente o sea que te sale te sale a devolver casi yo las miniaturas con las que estoy jugando ahora las tengo desde hace 25 años y las quiero como desde o sea como el primer día que me las compre las tengo ahí las tengo estoy súper orgulloso verdad que el nivel de pintura de esa ahora ya pinto evidentemente mejor y las pinté hace 25 años pero aún así estoy súper contento de cómo me quedo en ese momento y las sigo usando etc entonces gastarme 300 euros en algo que me va a durar básicamente toda la vida y que voy a invertir en pintarlo cientos de horas jugando otros cientos de horas fantaseando en mi cabeza creando listas de ejércitos etc que bonito es que es un hobby que realmente merece la pena porque al final es que conoces vas a conocer a mucha gente y es que yo con cargo se ha hablado nada antes que hemos estado media hora con problemas del micro y digo joder este es un tío de puta madre es muy bonito eso o sea a Rullega apenas lo conocía de nada y fue cuando dijo mira tengo esto te lo mando no tal que si hostias pero es que es con todo el mundo el club de aquí es que ahora puedes hacer una pequeña reflexión y ya termino dicen ahora como por ejemplo es que Warhammer es muy difícil de entrar a los chavales de 16 años porque es un reglamento de 200 páginas y no sé qué y digo pero me cago en la leche yo pues si yo entré con 13 años y el gran libro rojo eran 250 páginas ¿qué pasa? que son más tontos los adolescentes de ahora que nosotros puede ser a lo mejor ya por ahí es en plan de 19 mira chaval yo con 13 años me leía este y lo disfrutaba mira aquí ábrelo mira estos dibujos mira este tío aquí con un martillo así levantado esperando una carga de un orco y que te dé la vuelta a la creación y déjate de pollada exacto quien quiera entrar exacto ya está es que no se va a arrepentir totalmente pero bueno con eso creo que la caja de inicio que van a sacar de nano tiene muy buen valor y todas las miniaturas que están ahí las va a usar sí o sí aparte lo hemos dicho la tropa básica la va a usar con esta forma híbrida los hiroposteros los va a usar y sobre eso es una súper buena base para luego añadiendo las miniaturas que más te gusten ya sea bueno si a la hora romper ya lo que hemos estado hablando con un poco más inversión tiene estos ejércitos genial yo creo que empezar con enano ahora es bueno y es un ejército que si te gusta bueno yo para mí toda la parte del hobby tengo muchas otras cosas ya he dicho de la parte oscura de Warhammer 40.000 y otras juegos que he probado pero lo que yo siempre he querido en mi corazón y que siempre están conmigo son las cosas no no lleváis 25 o lleváis 25 años con enanos y no os habéis cansado es que eso lo dice todo no 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 muy bueno chicos pues otro día hacemos otro podcast de las runas y tal sí sí porque hoy ya no da tiempo os agradezco mucho a ambos todas vuestras opiniones y el análisis y nada a vosotros espectadores por habernos seguido no sé si os queréis despedir pues muchas gracias Carlos muchas gracias Borja un placer ambos y nada bueno muchas gracias por el trabajo que hace Roger porque yo creo que todos los que estamos en la comunidad apreciamos muchísimo el trabajo que hace con la posada del motivo porque se nota que hay mucho trabajo y yo por lo menos admiro el trabajo que hay detrás así que muchas gracias gracias hombre pues nada lo dejamos espero que bueno ahora ya termino ya casi ya termino espero que hayáis pintado mucho chavales sí sí y nada un saludo y muchas gracias a todos sobre todo a ti Roya ya te lo tengo dicho que yo te lo he dicho muchas veces que en Guasio debería contratarte bueno por esa profesionalidad que buscas que ellos a veces les cuesta un poquito encontrar y tal y nada que viva la posada mucho tiempo claro que sí sigan viniéndose más parroquianos muy bien pues efectivamente viva pues nada hasta el siguiente programa chicos un saludo y hasta luego chao